Bienvenidos a la última lección de Academia de Tanquistas. Va a ser la segunda parte de Clan Wars. Y para esta lección tenemos a Kai, para darla. Buenas. A Mariano, que fue aquí. Y a nuestros alumnos. Hola. Buenas noches. Y yo como soy comandante de Clan, pero nunca he sido comandante de Batalla de Pega dos veces, pues voy a intentar mantenerme un calladito. Así que yo tampoco voy a decir mucho. Y bueno, esta es la segunda parte y vamos a estudiar lo que son los mapas, cómo crear batallas y cómo transmitirlas a los soldados qué herramientas tenemos. Bueno, y para ello contamos con Kai y Mariano, que Mariano también ha sido comandante durante mucho tiempo en... Bueno, y actualmente también apoya en las batallas con tácticas y ideas. Bueno, Kai me está diciendo que una de las herramientas han utilizado desde el normal. Bueno, que abrimos el navegador porque va a ser toda la explicación del navegador, de las tácticas de cómo explicarlas. Y bueno, mientras preparamos o no, el temario de hoy va a ser consejos generales para las Clan Wars. Cómo crear una táctica más o menos, partiendo de, digamos, unas leyes o unas normas que debemos seguir para hacer que una táctica sea útil. Y las herramientas que tenemos para explicarlas a la gente que va a tener en Clan Wars, que ya os digo que va a ser el MapTactic y el TwiLa. Kai dice que nunca usado en MapTactic, yo tampoco. Yo voy a explicar todo en TwiLa, pero bueno, para que la gente lo conozca. Y bueno, explicarle una serie de mapas que Kai o Mariano le apetezcan explicar, que sepan manejar y las tácticas que ellos usarían en ellos. Más o menos ha dicho sobre 10 o 15 minutos por mapa. Vamos a ir un poquito ligeros. Y bueno, si Kai y Mariano quieren decir algunas normas para hacer las tácticas en los mapas, yo tenía pensado algunas, pero bueno. ¿Cómo sería una táctica en un mapa? ¿No distribuir las tropas aleatoriamente y cosas así? Algunos consejillos antes de ponernos a... ¿Hola? Sí, perdón, que estabas en casa hablando. Vale. Creo que hay algunos consejillos de... O Mariano, algunos consejillos de mínimos para hacer alguna táctica que no fracase. Lo consejo, pero... Si los comandantes son nuevos, una de las formas más fáciles de aprender tácticas es ir a World Replace. Y hay una opción en World Replace para buscar, te busca las tácticas de Clan Wars. Buscas sobre un mapa, seleccionas el mapa, buscas el mapa global o algo así. A ver, Mariano, si lo podemos hacer, como estamos transmitiéndolo, bueno, estoy grabando desde el escritorio, lo puedo ver. Se llama Maps, ¿vale? Elijo un mapa, por ejemplo, ¿no? Sí, pasa a la página, vamos a la página esta. Entonces, cogemos, por ejemplo, Abadía. Luego, en Battle Type, cogemos Global Map. Y luego le dais a Zoom. Y entonces os mostrará a todas las batallas que la gente suele subir, que hay gente que suele subir de Clan Wars. Normalmente son de clanes que no juegan mucho, o son paquetes, pero hay a veces que ahí se muestra sobre otros clanes que son buenos. Entonces es mirar y ver cuál te merece la pena. Lo ideal sería, entonces, por ejemplo, aquí, ordenar a lo mejor por descargas o por likes, ¿no? Por ejemplo, cuando le damos a Zoom, ¿no? Por ejemplo, en Abadía. O ir mirando una a una y pinchas el nombre de una a una, vas a Teen Scone y vas mirando de qué clanes. Bueno, pues Mariano, aquí ha dado una pista de cómo construir, coger ideas o una táctica de Clan Wars. Esta, por ejemplo, si vais aquí en Abadía hay una de OVNI. Al final del todo pone Battle of Provincia y Montenegro, OVNI o The Mortis. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una buena. O Epic Clan Wars. La última, por ejemplo, si la veis. Ah, sí, la del 2 es 1, vale. Entonces, pueden ser tácticas válidas. No es necesario copiarla entera, pero por lo menos os hacéis una idea de qué hacen los clanes sobre tal mapa. Y entonces podéis hacer variaciones, pero por lo menos partís de algo, de una idea. Bueno, yo también iba a decir unos consejos que tenía en mente. Ya más de mapa de la gente. Yo no soy docomandante de campo, aunque no soy, dijéramos, tonto. Y cuando veo la estática de mis comandantes, pues muchas veces veo fallos y luego se los comento. Y bueno, ya con tantas batallas, pues me entero. Pero bueno, unos consejillos que os quería dar, que son básicos, son para los comandantes novatos, como está diciendo Mariano, no distribuéis tropas por todo el mapa. No hay que abarcar todo el mapa normalmente. Si vivimos el mapa en tres columnas, por ejemplo, un mapa que se juega de arriba abajo, pues lo normal es abarcar incluso dos columnas nada más, o incluso una, si se puede controlar todo el mapa desde una columna. Si se puede controlar la base y ese lado, y desde ese lado se puede ganar. Por ejemplo, Abadía no es nada raro controlar la parte de la izquierda, por ejemplo, nada más. Y a lo mejor dejar un tanque suelto para ir espoteando que sea rápido. Y luego lo que quiero decir es, si no tengáis que meter a Arti por obligación, si lleváis a Arti para utilizarla y hay que trabajar con ella, que haga daño y que sea útil. Si vais a ser una táctica muy agresiva con tanques de asalto, pues no metáis a Artillería, es lo que quiero decir. Muchas veces se dan caso de que se meten dos Artillerías y el comandante tira todas las tropas a cuchillo contra el enemigo, y la artillería de la pobre se pierde la batalla, porque claro, el enemigo tiene 15 tanques, tú tienes 13 verdaderamente, porque la artillería está ahí disparando, pero solo pega un tiro, no le da tiempo más, y la pobre Artillería luego dice, si yo solo puedo pegar un disparo, se ha decidido la batalla en un minuto. No sé si Mariano o Kai tienen más consejos de este estilo para crear una táctica. Tampoco hay que ser ni muy atacante ni muy defensivo si tienes Artillería. O sea, por lo menos tienes que controlar una zona amplia para que la propia artillería pueda disparar. Sí, y en el caso que se sabrá, si vas a ser una táctica muy ofensiva y quieres meter una artillería, meterla la puedes meter, pero poner una artillería que se ha disparado rápido, como una 2 y 1, no se te ocurra poner una Conqueror para atacar... Para atacar... es que estaba guispando a Wadi, perdón. No puedes poner una Conqueror para hacer un ataque rápido de una batalla que se vaya a decidir en un minuto y medio, no te compensa. Mejor una artillería que se pueda mover rápido y que dispare rápido. Igualmente, todo esto lo iremos viendo ahora explicado en mapa. Depende del mapa, puedes hacer lo que ha dicho Sabran. Dividir tus fuerzas un poquito o controlar sobre todo un flanco. En todo caso de que dividas tus fuerzas, siempre tienes que dividirlas de forma que todos tus grupos de batalla estén controlando todas las zonas. Un grupo que está a la izquierda pueda cubrir al que está a la derecha. Nunca separarlo muchísimo y que se puedan regrupar rápido, para que no te cojas un ataque enemigo con todos sus operativos en un flanco y a ti te cojas separado. Lo importante, si te divides, es que te puedas regrupar rápido, que los veas llegar y poder regruparte rápido. De todas formas, como digo ahora, en los mapas, hay mapas en los que sí se te permite dividir un poco las tropas y mapas en los que si te divides están muertos. Y bueno, si no hay más consejos, voy a decir, primero explicamos una de las herramientas que es el map táctil. Tú, K, como no lo utilizas yo tampoco, Mariano, ¿tú tienes algún map táctil preparado para que vean solo cómo funciona? Espera, a ver. Espérate, si no, es que, bueno, tengo yo aquí seguramente, aquí tengo yo, a ver, tengo aquí, por ejemplo, el que me ha pasado Dragon, no soy comandante, pero bueno, para quien no lo conozca, voy a poner también en el enlace a vosotros, para quien no conozca el map táctil, yo creo que casi todos lo conoceréis. Este, por ejemplo, el enlace, este es de Dragon, no creo que le importe que lo veamos, ahora mismo está Dragon también, bueno, cuando os metáis, os diré, bueno, para la gente que lo esté viendo, tengo, tengo activada, debo decir que esto es una herramienta que está enfocada para solo World of Tanks, es una manera, es una utilidad web de solo World of Tanks, tiene, para, yo no estoy nombrado como comandante, el comandante aquí es el que maneja el mapa, pero bueno, tiene una herramienta que te permite cargar ya los mapas precargados del juego, o sea, tú no tienes que estar buscando las imágenes de los mapas, directamente lo eliges, y luego tiene, como están viendo la gente aquí, tiene los iconos de los tanques, tiene el tipo modelo pesado, cazacanos y tal, que lo sacas, supongo que de algún casillero de, como Pine, supongo que lo vas poniéndolos, para hacer tus tácticas, tus tácticas, si quieres, montar la táctica, puedes elegir iconos rojos, verdes, hay de varios colores, como quieres hacer la táctica, tiene un chat a la derecha, yo tengo habilitada la publicidad, porque la página web cuando pones en la blog te pide que por favor que los apoyes viendo la publicidad, a mí no me importa tener la publicidad activada en esta página web, y tienes un chat que normalmente aquí nunca se usa, porque todo esto se hace a viva voz, por Tankspeed, Raikol, Skype, depende de vuestro clan, y bueno, el comandante directamente va pinchando con el ratón, por el mapa, y se ven como unos círculos parpadeando, por donde va pinchando, y va dando explicaciones, el map tactic, dijéramos, es eso. Ventajas que tiene, según tengo entendido, es que una vez haces una táctica, que es decir, que tú pones los iconos en el mapa, le puedes poner incluso los nombres encima de los tanques, poner por ejemplo el cazacaros que hay en F2, si lo estáis viendo, le puedes poner por ejemplo que sea un buff and trigger, o lo que sea, o un FV-183, lo puedes guardar, puedes guardar el map tactic, ya no tienes que volver a hacer la táctica nunca más, directamente ya vas a explicar la clan, o lo pones y ya tienes todo formado y preparado para explicarlo, el comandante ya tiene el trabajo hecho, con que haga el trabajo una vez, ya lo tiene hecho, o lo puede retocar ligeramente de esta base y ya está. Y es la ventaja que tiene. Yo la única parte mala que le veo es que es mucho más, menos flexible que Twidla, se pueden dibujar flechas, pero no tanto al vuelo, luego consume mucho, en cuanto empiezan a haber muchos puntos por el campo de batalla, por lo menos a mí se me ralentiza bastante el navegador, el Fire Force, y también decir que, a veces viene en clanes con poca disciplina, viene bien que solo el comandante pueda pinchar el mapa, porque luego veremos en el Twidla que la gente empieza a dibujar por los lados y tal, que el Twidla es mucho más abierto en ese sistema, y puede dar problemas de que la gente dibuja, no sabes quién está dibujando verdaderamente, porque pone anónimo y puede dar lugar a broncas y que el comandante se cabree por la falta de seriedad del clan. Pero esto es el Maptad, y supone que actualmente, yo diría que casi todo el mundo utiliza este, pero bueno, esto va por gustos. Kai dice que le gusta más el Twidla, yo también apoyo que a mí también me gusta más el Twidla, pero bueno, es lo que se utiliza. Ya ha puesto un enlace, ahora, para poner, ya lo ha puesto acá y trae. Ah. Bueno, Kai quiere explicarlo por Twidla, ha abierto el enlace de... Sí, yo prefiero el Twidla, tengo el enlace armado, lo paso ahora. Si podéis, Kai, si podéis pinchar por el mapa para que vea la gente cómo repercute. Veis que ahí está pinchando en... Esto es lo común. La parte mala de esto es que si tú minimizas o cambias de pestaña en el navegador, por lo que sea, todos estos tics que está haciendo Kai se quedan como guardados, no se actualizan en... Y cada vez se van acumulando más, al final hace que el navegador se cuelgue, o directamente... O te salgan todos a la vez. O que les salgan todos a la vez cuando vuelvas a la pestaña o maximices, creando un caos o una relenteización. Entonces, pues ese es el problema. Yo creo que el problema de esto es el rendimiento, porque yo he visto a gente que dibuja flechas y todo eso indicando el movimiento de tropas, pero que no se puede hacer tan fácil el vuelo. Esta es la... Dijeramos, este es el MagTactic y puede gustar más o menos. Y el otro que tenemos que es el Twidla, si Kai abre el suyo para explicar. Sí, yo le doy el enlace. Dijeramos, este es el más antiguo que utilizamos nosotros, pero ya todos en el Twidla porque ahí es donde vamos a explicar todo. Esta no es una herramienta, no es una herramienta, dijéramos, específica de World of Tanks, nace con la idea, yo creo, de hacer como una pizarra compartida entre mucha gente que está en la sala. Este mapa es muy pequeño. Como puede ver, bueno, aquí Kai ha puesto un mapa chiquitito. Bueno, normalmente, debemos decir que para ajustar el tamaño de los mapas, porque te encuentras un mapa muy pequeño o muy grande, normalmente en el Twidla tienes que ajustar el tamaño del Twidla con el control y la ruleta del navegador. Voy a hacerlo yo, por ejemplo, con el más y el menos. Vemos que cambia el zoom. Normalmente se utiliza esto para ajustar el mapa al tamaño de tu navegador que se ve bien. Yo, por ejemplo, lo tengo 120% en el mismo tamaño. Y bueno, ¿qué tiene? Pues es como un pain, digamos, a modo de usarlo entre varias personas que esté por online. Pues tiene lo típico de arriba que sirve para, por ejemplo, si damos imagen, que no lo voy a dar, pero no lo voy a utilizar, aquí cargamos la imagen del mapa. Le damos examinar y lo cargamos desde nuestro ordenador si tenemos el mapa guardado en JPG, PNG, como queramos o le damos el enlace en web page del mapa si lo hemos encontrado. Luego tiene un chat a la derecha que he comprobado durante todo este tiempo que solo sirve para escribir tonterías y luego las típicas herramientas de que se puede esperar de una herramienta de dibujo como cualquiera, que si rayas, que si borro, que si control Z para deshacer, que si pongo números, que si pongo letras, pero bueno, normalmente se hace como dibujando en la pizarra el comandante. La parte mala es que cualquiera puede dibujar, cualquiera que esté en la sala, yo, por ejemplo, voy a dibujar aquí a la derecha, tengo aquí a la derecha he dibujado esto, voy a hacer control Z, voy a dibujar encima el mapa y haciendo control Z lo borro, porque yo soy así, pero hay gente que se pone a dibujar y a dibujar y no tiene... esta vez porque como una herramienta libre puede pintar cualquiera, pero si tú te suscribes, te crean un propio canal tuyo, tú puedes invitar a la gente, incluso puedes poner quién quieres que escriba y quién es que... O sea, con la suscripción que me dejamos de pago sí te permite llevar el control de... Sí. Bueno, esto vamos a hacerlo Mariano desde el punto de vista gratuito, ya que estamos en Pan, pero bueno, es bueno saberlo, si a alguien le gusta mucho esta herramienta y quiere apoyarla, pues como dice Mariano, con una suscripción de pago, no sé el precio que tendrá, podemos crear un orden, como dice Mariano, de quién puede dibujar o no. Creo que eran 15 euros, creo, creo, ¿al mes o al año? Pues no lo sé. Bueno, es que si es al mes me parece un poco caro. Y bueno, pues esto yo creo que son las herramientas que utilizamos. ¿Alguna duda, chicos? ¿O algo que aportáis? ¿Conocéis alguna vosotros de la que estéis? No, de conocer no, lo único con control scroll es el mapa más grande y más pequeño. Sí, es lo que está diciendo el zoom, sí. En cambio, esto es lo mismo, yo tengo el 80%, lo puedo hacer un poquito más grande, no, tengo que poner el 80% para que se vea bien para el streaming. Bueno, y aquí a la derecha es la parte mala que hemos dicho, veis que yo no tengo puesto el nombre ahora mismo de quién soy en el chat, para saber la gente que hay dentro. En el MapTactic, una vez te pones el nombre, se queda guardado para toda la sala de MapTactic que te metas y el comando te puede saber si te has metido o no en el MapTactic y estás atendiendo. En el Twinkla, no, casi todos ponen que es invitado y un número, entonces no sabes ni quién está pintando ni quién está aquí. Y bueno, pues vamos a explicar los mapas si queréis, empezáis. Mariano, empezáis a hacer tácticas aquí. Bueno, yo quería primero que propusieran los mapas que solo creo que Truvi ha sido el único que ahora hice a Fel fue, no me acuerdo. Así de a Fel, ¿no? Fuiste el único que mandaste un privado pidiendo un mapa yo te envié unos cuantos mapas, sí. Que los mapas que queráis, que prefiráis, yo tengo una lista aquí de mapas que la he puesto antes en el foro, pero esta era mi idea incluyendo, eso me había olvidado, Abadía y Minas también se podía pero si tenéis preferencia por algún mapa empezamos por eso. Por ejemplo, Haluf se va a cambiar ahora en la siguiente versión y no merecerá pena tratarlo. Es un mapa que dentro de una semana va a cambiar totalmente. ¿Y cuáles son los mapas que no cambian? Todos los demás no van a cambiar apenas. Cambiará algo, alguna tontería pero nada importante. Ah, que está poniendo Mordy ahí el enlace a otro programa. Ah, perdón. Sí, estaba yo aquí intentando aportar sin interrumpir. No, por decirlo porque yo no entiendo los tics a la del TES los tengo desactivados. pues mira, se llama la herramienta Cosketch por lo que veo. Esto que es una idea de Twitla, ¿no? No es... Esto es similar a Twitla, por no decir igual. O sea, que no tiene, o sea, no está preparada, o sea, quiere decir que no es exclusiva del WorldTal. Tú cargas una imagen y dibujas, Exacto, y puedes también tener cuenta Pro que sería parecida a Twitla cuando apagas. Ahí ya tendrás más opciones para que entre solo la gente que tú quieras. Y bueno, pues ahí hay un botón de upload a tu imagen que examina, al gusto de la imagen, se queda cargada y cualquiera puede verla y utilizar Asa Background. Use Asa Background de Dash. ¿Tenías este botón? Sí, la veo, la veo. Y bueno, pues en el Hide Show un chat para bajar y que no salga ahí el chat y tal y ahí también podrías pintar por si el Twitla va lento o no funciona en alguna ocasión pasada como sabes que hay pues es una opción. exactamente igual que el Twitla, sí. Me voy a hacer disculpa a la gente que está viendo el vídeo porque he cometido un error de novato. Es que tenga que haber cambiado la resolución del monitor. Menos mal que no hemos empezado a... Porque yo veo el monitor entero pero al ser en 720p pues ahora sí se ve el monitor entero. Menos mal que no hemos explicado como dijéramos nada importante aún. Porque las herramientas sí las han visto. No enteras pero las han visto. Pues es interesante una alternativa porque muchas veces también Twitla se cae. Debo decir si Matati es más estable Twitla se cae bastante a menudo. Ah bueno y otra cosa, otra curiosidad de Twitla es no habréis nunca dos a la vez. Aunque sea el mismo porque genera fallos incluso en el segundo abierto como que si cambian el mapa se vuelve a cargar la imagen vieja. Bueno, empieza a hacer unas cosas muy muy raras. Normalmente el Twitla cuando detecta que hay el segundo abierto pausa el primero. Como que si se llama te desconecta pero a veces pasa que una persona al tener dos veces el mismo Twitla abierto sale loco. Sale loco el programa, el sistema. Bueno, pues si eso ya pasamos no han dicho mapa acá y no sé empiezan a... Están poniendo... Ah, están poniendo. Anódromo, sí, abajo. Anódromo de la abadía y los que Asirafel solicitó Ruinberg, Región Polar, Costa Sur. Pues lo que veis vosotros que sabéis mejores tácticas y la orden que queráis. Y yo que había dicho el de... ¿Cuál era? El de... Ah, Bahía de Pescador. Bahía de Pescador también, exactamente. Ese también lo tengo por aquí. Ama, es... Si quieres que cene, yo lo puedo cener ahí porque estoy ya... A la escuela. ¿Va a volver algún mapa de los que han retirado antes? Pues de momento han dicho que no porque Risco del Dragón, por ejemplo, han dicho que tienen muchos problemas de renderizado. No sé por qué, pero de momento de los que se han quitado no piensan volver ninguno. Pero bueno, ya sabemos, esto es Wargaming, te dice en un patch una cosa y luego en otra te saca otra cosa. Así que... Bueno, pues empezar por donde queráis, chicos. Si queréis este u otro, el que... El que... Subir de uno en uno de lo que hayan pedido. Sí, vamos a empezar por lo que habéis pedido. ¿Puedes subir, Mariano, uno de Abadía, por ejemplo? ¿Empezamos por Abadía? Sí, ahora subo uno de Abadía. Espera. Yo Abadía es que lo tengo pero en pequeñito. Vamos a ir viendo los... Y dudas que tengáis o preguntas también. A ver, yo explicaré alguna táctica de las que yo suelo hacer esos mapas y a partir de ahí dudas que tengáis o cosas que hayan pasado o cosas que pueden pasar e iremos explicando, ¿vale? Trataremos esos diez minutitos por mapa o lo que... O si hace falta menos o más, lo que haga falta, ¿vale? Voy a poner una de táctica que hicimos contra Seriously. Vale. No recuerdo de Abadía que pinté. A ver... No, el Twi'la. Me viene a sacar el mapa. Son dos mapas. Vale. ¿Te acuerdas? Una era la de los Wachat. Y otra era el ataque por centro. Vale, ya lo veo. Vale. Está ahí peguito. Ampliar el mapa de arriba con el control y la rueda del ratón y vemos solo en un mapa. Y es más cómodo. Bueno, está desde base... desde base 2. Ataque desde base 2. Bueno, comentaros por encima. Abadía es un mapa como explicaba antes Sabra. Es un mapa perfectamente se puede jugar controlando una columna que sería dividiendo el mapa en 3 columnas como he explicado Sabra antes que sería una cosa así. Tú separas... Pintado bien, no como pinto yo. Separado así tú tienes esta zona de aquí, la zona central y la línea de 8, ¿vale? Tú lo normal es que... Lo ideal es que controles solo una parte del mapa y como mucho un tanque de scout. Si os fijáis en esta táctica de María no tiene pintada aquí es un poco antigua de cuando la usábamos antiguamente pero se basaba en controlar fuerte la línea de 1 y 2, tener scout en la zona de línea de 8 para controlar lo que venía por ahí y tener un scout también que estuviera pintando pasivo la abadía. La zona de la derecha como veis la controlamos en forma pasiva y la izquierda fuerte. Actualmente usamos tácticas más fuertes de línea de 1 y 2 nosotros que consiste en mandar un grupo fuerte de pesados, unos cuantos con chapa que aguanten aquí gente con cargador que venga por esta parte aquí a coger rápido los balcones con un tanque de scout solo que asome aquí y esté dando color aquí con un par de artillerías que la movemos a línea de 2. Lo que consigues con eso es que la gente con chapa aquí puede aguantar y presionar por la línea de 1 mientras tus cargadores y tanques rápidos te toman el balcón y pueden disparar a esta parte. Una vez que has cogido esta parte del mapa tienes controlado todo esto solo con un tanque desde abadía y este grupo de tanques que le cubren desde esta parte. aplicable desde base 1 es exactamente igual de aplicable. El ataque por 8 o el ataque por 6 ahora mismo con los tanques como el Waffen Trollen si te colocan Waffen Trollen en los balcones esto o esto cuando tú sales a capturar la base sueles estar aniquilado. Es más importante controlar tú los balcones y desde los balcones ya usar la artillería para poder acercarte a su base. Igualmente el ataque fuerte a abadía esta táctica lo bueno que tiene es que subimos rápido cargadores aquí y si el equipo enemigo te hace un ataque fuerte a abadía tú desde los balcones los revientas. No sé que habéis visto vosotros comentadme los que hayáis pedido un mapa por ejemplo comentadme pintad lo que queráis o lo que hacéis y os explico. Tic tac. Nosotros que básicamente hacemos eso. Sí, quizás la única variante alguna vez lo que sí hemos utilizado es tanto desde uno como desde dos subir más medios a la abadía controlar la abadía sabes que en F6 si se coloca un medio suele pintar línea de 8 con lo cual ya te deja la línea de 8 prácticamente controlada y ya está. Sí, como digo eso es que la mejor forma de mantener este mapa es venir con los tanques rápidos aquí los tanques con chapa aquí detrás de los tanques con chapa nosotros usamos mucho el Waffentrollen es un tanque que lo usamos en todos los mapas hay 3 o 4 siempre detrás de tanques de chapa metes aquí un par de 3 con un par de 100 y detrás 2 o 3 Waffentrollen que te puedan apoyar y despejar esta línea. Lo normal de este mapa por ejemplo defendiendo es que el equipo enemigo se coloque defensivos en esta parte aquí los que habéis jugado lo sabéis estos colocan en esta parte a cobertura de artillería y esperan que tú entres en esta zona cuando entres si alguna vez te haces al equipo enemigo tienes dos opciones una opción es despejarte cuando tú tengas colocado tus tanques aquí despejar la línea de 8 y mover una artillería aquí artillería rápida que pueda disparar esta parte cuando los expote y la otra opción es entrar a combate a esta parte pero entrar a combate a esa parte personalmente si algún día os encontráis con una pinza que haya tanques aquí y aquí olvidaros de lo que hay aquí y entréis rápido fuerte a esta zona dejáis un par de tanques aguantando detrás para que no se puedan tirar los que están arriba despejáis esto y ya os dais la vuelta aquí me explico si entráis aquí como el enemigo quiere que es esta parte de aquí lo que haréis es recibir daño de esta gente de frente y de esta gente por detrás entonces es preferible comeros un par de hostias mientras estáis cruzando para acá que os disparen esto les bloqueáis luego con un par de tanques pesados aquí y entráis reventáis esto y dais la vuelta para acá no sé si ha pasado alguna vez que el equipo enemigo hace eso pero a mí es la mejor forma que me ha servido siempre de reventar esa parte otra opción es mandar un medio por aquí para pintar toda esta zona de aquí por proximidad como dice Mariano el medio ahora como podéis pasar por el agua lo pegáis a la pared aquí y estáis pintando lo que tienes aquí y si tienes artillería puedes trabajarle y la única manera que te maten ese medio es que manden tanque a campo abierto ellos a esta parte que tú con tanques desde los balcones de aquí o con la artillería lo puedes eliminar sin problema luego posiciones importantes como están marcadas en el mapa posiciones de espoteo son esta de aquí esta de aquí la que ha dicho Turubia desde aquí arriba que son posiciones que te controlan la línea de 8 y lo que haya arriba en abadía incluso un tanque por proximidad siempre cerca debajo de la abadía un tanque rápido con un bachar que pinte por proximidad y se largue siempre para saber lo que viene es muy común también clanes que son entre comillas menos buenos al tuyo es muy común que te intenten hacer un rush por aquí por eso es importante que tengas siempre un tanque scout en la zona central del mapa que tú no vengas fuerte por aquí y de repente cuando estés tú atacando esta parte de aquí ellos te cuelen por aquí es muy importante también que el comandante que esté llevando la batalla si tú haces un rush por línea de 1 o 2 o la haces por 8 y no te encuentras con nada manda un grupo de tanques atrás a controlarte que no te entreguen en base porque es probable que te estén preparando ellos un rush por el lado contrario ¿vale? es que está siempre previsible a esa parte abadía es un mapa como comentaba Sabran que no es bueno separarse abadía si tú mandas 6 carros aquí 4 carros aquí 3 carros aquí y ellos te hacen por cualquiera de los dos lados un push fuerte has perdido todo el grupo de tanques que tenéis sin apenas haber matado tú ninguno y les da tiempo a volver y hacer otro push por otro lado exactamente ¿tenéis alguna duda? la bachata que hay en abadía podría estar más cerca justo debajo de los balcones o sería mala idea sí, sí, sí exactamente por debajo de la carreta por entre los edificios dices tú, ¿no? exacto sí, sí, efectivamente y se puede mover incluso por el balcón este de aquí también ahora se esta táctica se pintó cuando no se podía venir por aquí con facilidad ahora en las versiones actuales de abadía tú puedes meter el tanque sin problemas por aquí incluso otro sitio bueno para pintar también es que el tanque que venga al medio pinte por aquí y se meta rápido para acá para pintar cuando pasen por aquí si tú tienes tanques en los balcones los pintas sin problema y a la inversa por aquí también se puede meter exactamente y también recordar cuando subís tanques en medio tenéis que los comandantes que estén llevando batalla tenéis que explicarle a los compañeros que suban que no solo pueden bajar por los balcones sino por las puertecitas que hay sino que pueden bajar los tanques por esta parte y por esta siempre poniendo el tanque de culo contra el bordillo y subiéndolo al bordillo se deja caer el tanque que no sé si eso en alguna de las clases se explicó pero es muy fácil de hacer eso lo probáis en un entrenamiento un día pones el tanque de culo en la abadía lo pegas al murito y el tanque se cae hacia abajo lo puedes bajar sin tener que salir por las zonas normales de salida de culo no de frente ¿no? sí, de culo tiene que ser exactamente de frente se choca contra el muro pero de culo es como un bujo o algo y lo sube paralelo al muro también ¿todos los tanques pueden subir? sí, sí yo me he tirado por ahí con un E100 si he bajado con un E100 baja cualquier tanque vale lo que pasa cuanto más grande el tanque más gorda va a ser la caída es más cuidado que tenéis que tener ¿vale? eso es luego un barranco para abajo la mejor zona para bajar es este caminito aquí porque bajas sobre una rampa y ya caes libre por aquí para irte para acá o por acá ya os digo lo mejor de táctica es eso si el equipo enemigo se te queda setado por esta parte o por las bases siempre que tienes los balcones pones un tanque espoteando en las rampas da igual la base de arriba o la de abajo y ya desde los balcones y con la artillería trabajas una vez que has cogido toda la línea de 1, 2, 3 yo lo que suelo hacer dejo los tanques Waffen Trollen con E100 aquí y me vuelvo atrás con tanque en medio y un tanque aquí por si acaso si no he visto mucha gente por si acaso me están metiendo un rush por aquí para tener un grupo de tanques que me permita resetear es importante que eso esté ahí avispado siempre si no veis que os tiene gente ir reculando cuando hayáis despejado la parte y empezáis a mandar gente rápido si tú subes aquí un tanque y ya no hay nadie los que vengan por aquí atrás llévatelos para atrás directamente ¿y la línea de 9 y de 0 sirve para algo? para nada no se puede pasar a 1 y 0 te puedes caer al agua a esta zona y no salir nunca más pero no sirve para nada ¿no hay un camino? desde esta parte de aquí creo que sí puedes subir de nuevo pero si te caes por aquí atrás ya no puedes volver me parece esta parte de aquí sí la puedes coger pero nada que todo lo que hay aquí no sirve para nada es una zona del mapa que no se está usando vale bueno si se puede subir en 9 en 9 sí pero en esta parte de aquí pero luego no puedes creo que no puedes volver otra vez ¿no? en esa parte sí puedes subir pero necesitas para subir un tanque necesitas 2 y es un poco arriesgado lo único llevar una artillería alguna cosa así una bachata claro que es poco pesada pero no mucho más lo bueno que tiene esa posición es que tienes tiro a todos los sitios y no es una posición esperada claro bueno mira tenemos a Edu aquí también que se va a venir con nosotros para explicar alguna táctica ¿vale? bueno ¿tenéis alguna duda de abadía? ¿alguna cosa? o si ha surgido alguna vez algo y no habéis sabido pararlo ¿nada? yo la vez que más complicado tuvimos una fue que se nos apoltronaron ahí en la zona de D3 más o menos D3-C3 y claro tenía que ser entrar a por ellos sin más no había apoyo de artillería ni nada porque es una zona que no claro no tienes tiro ahí eso nos ha pasado varias veces la mejor opción de ahí es controlar con tanques desde aquí tanques desde aquí y entrarles por detrás por la línea mira voy a borrar todo que no había problema les entra con un grupo de media controlar aquí por proximidad colocas unos cuantos aquí y aquí preparados para subir o aquí si te da la opción y metes un tanque en captura un tanque con buen camuflaje en el fondo pegadito al borde y ellos obligatoriamente tienen que bajar aquí abajo para verle si no no le pueden disparar desde arriba ¿vale? si los pegáis que se cubra con esta piedra del balcón colocas un tío y con todo tu equipo lo que hace es mantener control de donde están ellos si ellos vienen para acá y se te tiran sobre los medios que tenéis presionas con este grupo para arriba y entonces le obliga ellos a dividirse que es de lo que siempre trata esto tenéis que intentar que se dividan todo lo que puedan y con tu artillería puesta en G1 por ejemplo si tienes esa zona controlada pueden disparar ahí arriba sin problema Abadías es un mapa que sí o sí yo usaría conqueros porque pueden pegar en cualquier parte del mapa sin apenas moverse mucho tú colocas un par de artillería de conqueros por esta parte y pegas en las zonas importantes del mapa pasamos otro mapa si no tiene más dudas si se queda un buen silencio yo estoy disfrutando una que no tengo que hablar cuando está todo bien explicado no se falta preguntarlo vale pues pasamos un aeródromo que era el otro voy a ir por orden que había sido Jack el primero en ponerlo este tendréis que bajarle un poquito el zoom bueno este tenemos aquí a Edu que ha jugado conmigo aeródromo varias veces y tenemos táctica me he echado una venita a Edu que yo aeródromo no me acuerdo mucho bueno lo básico son son tres bachats a saco pintando por la zona sí aquí uno aquí otro exactamente y otro haciendo esta pasada bueno esa o la contraria o esa o para acá depende de la base la que esté pero es lo mismo lo mismo que ha pintado de Edu vale para las dos bases vale es importante las tres pintadas clásicas de los bachas que son las dos rampitas que hay que controlen los bachas ahí y uno que por un lado o por otro te haga pasadas para acá o para el otro lado para saber por dónde viene el equipo enemigo y lo que trae y muchas veces tu artillería si pueden pegar un castañoso pueden dar una hostia por aquí o por aquí por el camino sí además si el bachateche y o este hacen una pasada arriesgada pintan esto y la artilla puede pegar el primer tiro además el bachat de arriba puede pintar hasta su artillería en muchas ocasiones el bachat que explica Edu el de pintar la artillería que pasa por aquí intentan meter para acá o en un cazacarro la pasada arriesgada que dice Edu es sobrepasando el cono este vale explico porque su equipo viene por aquí si tú en cuanto pasas el cono ese que estoy marcando ellos te van a ver entonces es una pasada un poco arriesgada lo normal es que tú gires antes de eso pero si te atreves un poquito a hacer la pasada y girar para acá e irte para allá o en ese caso yo en ese caso me gusta más hacerlas así esas pasadas si son arriesgadas puedes pintar lo que hay aquí si tu artillería está atenta o algún cazacarro puedes cascarle a lo que pasa por ahí por el fondo explicaremos primero desde ¿cómo era la base aquí? no tiene un numerito bueno da igual pues lo ponemos así no sé cómo era de izquierda a derecha vale 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 bueno nosotros lo normal que solemos hacer si no me si no me equivoco mandamos una fuerza de tenemos varias tácticas una de ellas es mandar una fuerza de cargadores importante a esta parte que puedan dar cobertura a lo que viene por aquí o tenerlas preparado para pusear por esta parte y y luego solemos mandar un grupo de de pesados que que acompañe a esa gente con un par de cazacarro aquí otro otra posición de cazacarro en esta zona de aquí que puedes disparar para acá vale la idea es más o menos que con los bachas que nos dan color de aquí si a los bachas se nos tiran de aquí desde la playa podemos darle soporte aquí colocando algunas veces colocamos un par de 100 que controlen las esquinas que esos dos de 100 la orden que suelen tener es si se te tiran el equipo enemigo voy a borrar tú tienes tus dos de 100 controlando ambas esquinas si se te tiran o por aquí o por aquí o por el medio su orden es juntarse en la zona central del mapa culo con culo y aguantar como como héroes hasta que el resto del equipo venga a apoyarles desde los balcones en esta parte si en cambio el equipo enemigo que es muy clásico que se te averronche en esta parte con cazacarros aquí y en esta parte de aquí lo que solemos hacer es salir fuerte a esa esquina montando una buena fireline solemos salir con los tanques que tienen más chapas a recibir daño desde aquí y con los cargadores saliendo por el lado a machacar buen focus aquí y luego a coger cobertura detrás de esta zona una vez que recarga ya te puedes hacer caso de esta parte bueno que ahí también teníamos otra táctica que era ir con 50 veces hasta aquí cogían culos directamente y le hacían obligar al cañón mientras que nuestro mientras que salían los pesados fuerte aquí exactamente esa la hicimos porque alguna el tema cuando sales con todo el equipo aquí tienes que hacer un focus muy rápido eliminar rápido los tanquantes que su artillería lo que tengan aquí te revienten si tú mandas como dice Edu los 50 de aquí puedes machacar primero esto en cobertura artillería y después obligar a esta gente a girarse mientras salen tus pesados por esta parte es una forma de romperle eso hay otra táctica de romper el típico campeo que colocan aquí que es fácil de hacerla no digo que sea complica es una táctica que tienes que enviar un grupo de 4 y S7 por aquí con un grupo de E100 y un par de 5 y 3 medios por esta parte y el resto del equipo lo que tengas de casa carro y medio presionar cuando esta gente haya avanzado me explico tienes que mandar los pesados esto para acá rápido a coger cobertura aquí los medianos los 2 o 3 medianos los manda aquí aquí arriba para poder disparar a los balcones esto y a lo que tengan ellos allí olvidándote de lo que hay aquí da igual lo que ellos tengan en esta parte tienes que cruzar la cobertura es muy importante mientras que tus IS7 los tienes que enviar a esta parte de aquí una vez que hayan llegado a esta parte de aquí los IS7 los tienes que poner de cara contra la montaña como estoy pintando en la flecha y empezar a dar marcha atrás para que estén usando la torreta a lo que intenta asomarse desde arriba esos IS7 van a bloquear que esta gente de aquí te dispare a lo que esté aquí al fondo y esta gente de aquí van a poder disparar a lo que esté al fondo porque están lejos y ellos no van a tener depresión de cañón para darte y van a poder asegurar esto y a la vez que toda esta gente aquí están entretenidos con esto cuando ya se han girado tienes que traer lo que te quede de tanques sea en casa carros sea en medio lo que tuvieras tú controlando un tanque por aquí un tanque por aquí lo sacas por el lado y empiezas a sacarle a lo que tienen ellos de espalda es una táctica complicada pero efectiva así se hace bien que es lo que digo lanzan los dos ataques simultáneos esta gente del tirón para esta parte a las coberturas y los IS7 debajo de la montaña una vez que los pone ahí entras por el lado con lo demás parece que no pero es efectiva y si tienes un par de artillería que te pueden estar trabajando por aquí y no dejar a la gente asomarse por esta parte la tienes ganada la partida porque como digo los tanques de aquí y si quieren darle a los IS7 bien tienen que salir mucho y esta gente y los IS7 le pueden dar fácil y si no tienen que estar disparando de lejos a esto y vosotros perdéis el color y ellos tienen que estar explotados siempre por proximidad ¿qué artillería utilizarías aquí en aerodromo? conqueros también conqueros siempre yo soy muy de conqueros yo dos seis a ver antiguamente subíamos artillerías aquí arriba a la parte sabéis que se pueden empujar tanques por arriba por aquí por aquí antiguamente subíamos sí hay clanes que lo hacen para dar a los tanques que hay aquí ponen aquí un spotter rápido y spotea lo que hay aquí y los conqueros disparan claro por eso que si queréis meter también dos y uno conqueros podéis meter artillerías a esta parte rápida una bacha subirla aquí con un scout por ejemplo que venga por aquí lo pasas al lado de la montañita o como dice Mariano pintas puedes trabajar aquí detrás de ahí arriba pero las conqueros para mí me gustan más porque te eliminan el factor de tener que subir una artillería aquí que siempre te la juegas un poco aquellos te metan en un medio por aquí y te revienten la artillería que están aquí las conqueros nosotros hemos probado desde aquí y disparan perfectamente aquí sin problema ninguno disparan ahí disparan detrás de cualquier cobertura que haya al mapa el único problema que tienen táctica de atacar por la parte norte es lo que comentaba si te meten un medio por aquí o un ligero y te espotea aquí en el momento a mí me ha pasado una vez y a Edu igual que en el momento que te pintan y te hacen bombilla aquí no te puedes quedar ahí porque ya saben dónde estás y tienes que reunir a las tropas y hacer el ataque aquí el ataque o el ataque ahí o el ataque por abajo normalmente yo prefiero el ataque siempre arriba y eliminar lo que hay aquí puedes usar los medios estos de señuelos y aquí no tienen nada lanzan los medios primero para que se distraigan ellos por aquí y ya le entras por el lado y quería comentar desde la otra base nosotros lo que suelen más hacer es esconder T57 a esta parte puedes poner algún cazacarro aquí para echarle una mano con los bachas de espoteo los tanques preparados aquí los primeros minutos defensivos intentando pintar todo lo que podamos con los bachas para que nuestra artín trabaje que es lo que se habrá comentado al principio de la partida si tienes artillería es pausarla entonces no te sirve de nada llegar a estas posiciones no ver nada no ver nada no ver nada y tirarte al ataque con dos artillerías no trabaja con las artillerías 6, 7, 8 minutos y cuando ya hayas podido trabajar un poco con esas artillerías ya decides el movimiento cuando nosotros atacamos aquí el movimiento suele ser los tanques con chapa los entramos por aquí y los cargadores por aquí o todo el equipo por esta parte de aquí rápido a las coberturas de aquí rápido para allá movemos una artillería movemos una artillería arriba que pueda golpear aquí y la otra artillería que se quede controlando la zona central del mapa ¿vale? el ataque arriba siempre tenéis que tener muy importante que cuando entráis una posición enemiga que sea defensiva como la que había marcado en el otro lado pero en esta que estén aquí que estén abarranchados por aquí tenéis que ir a buscar las coberturas buscar primero las coberturas y despejando piedra a piedra y en cuanto podáis pasar a esta parte de aquí para intentar evitar todo el daño que podáis recibir de esta parte ya después por eso cae la parte de arriba esta parte un poco arriesgada ¿el qué Edu? la parte esta de aquí arriba que es un poco arriesgada porque te puede ni pegar siempre es mejor por aquí abajo y llegar hasta aquí exactamente si ya depende de eso por eso digo que marchéis por aquí por aquí depende de lo que veáis si veis que aquí tienen tanque o pensáis que puede tenerlo no vais por ahí si a todo el equipo lo espoteáis por esta parte por ejemplo tiene el equipo aquí si recomendaría hacer una pinza para intentar salirle con los cargadores por el lado y los pesados por detrás y vuelvo a repetir Waffen Trollen a punta pala yo lo vuelvo a repetir lleváis dos Waffen Trollen os dan la vida dos, tres Waffen Trollen que salgan primero los tanques con chapas y en cuanto el equipo enemigo ha descargado salís con esos tres tanques reventáis os vais para atrás y os dan la partida os vais a ver ahora en la demás táctica que sois muy de usar esos tanques este mapa ataque por la base por abajo desde la base de aquí yo no lo veo tan efectivo porque desde los balcones esto es muy inipeable esa parte te pueden trabajar muy bien desde ahí y no tienen la misma cobertura que podrías tener en la otra en este te tendrías que venir rápido para acá a lo mejor meter un ataque con medios cuando estás presionando por arriba reunir tus medios que tuvieras el Bacha este típico de la pasada con los otros dos de aquí cuando presionas por el norte intentar colarlos por aquí hacer daño por detrás o mandarlos a captura para obligarles a volver si puede ser factible pero un ataque con pesado yo no lo recomiendo ahí porque este camino de aquí es muy cerrado y te pueden ver desde muy lejos las artillerías te pueden machacar no tienes cobertura buena yo como digo este de aquí es más fácil pasar de aquí para allá porque desde aquí es más complicado darte pero el pasar de aquí a allí tiene un tiro muy muy claro y un balcón muy grande porque te pueden dar muchos disparos porque tienes que hacer mucha curvatura porque la tienes que hacer así o te quedas aquí o te quedas aquí no, bueno ahora se puede subir ya no por aquí también se puede subir por ahí ahora sí pero vas lento pero vas lento o sea que te ven pasar por aquí cuando tú subas por aquí ya saben que vas a subir el problema es que aquí también te pueden dar es el problema de eso por eso digo un grupo de medios rápido que ya hagan el movimiento mientras estás atacando esta parte vale pero si no es lo que tú dices o una curva muy larga o un camino muy lento que te van a estar esperando cuando subas al otro lado que es fácil defendible por ahí abajo de todas formas en este mapa hay que tener mucho cuidado con los rus a capeo muchos clanes hacen rus de 4 o 5 bachos y los meten a capeo normalmente es bueno destruir las casas al principio para que no te hagan un capeo fácilmente no destruir las casas pero si intentar romper lo máximo posible lo máximo posible sin que os pueda coger en braga ahí en medio exactamente y bueno una cosa antes de seguir explicando el mapa tema de capeo que lo he visto muchas veces y lo sigo viendo algunas veces es muy importante a la hora de resetear los capeos vale es que combinéis bien el reseteo del capeo sé que se ha tratado en otras clases de la academia y ya lo sabéis pero me refiero si tenéis tres tíos metidos los tres 1800 pegáis una primera hostia al que sea de 1800 y la siguiente al que más vida tenga siempre yo como lo aconsejo siempre siempre disparad al tío que más vida tenga porque significa que más tiempo llevas capturando seguro vale es muy importante que primero le disparáis por ejemplo a este luego le disparáis a este luego a este y así sucesivamente vais rotando los disparos no se que hay en disparar al mismo tío o un tío o un tío que se salga de captura o si veis que uno acaba de entrar de captura y teníais tres antes no disparáis al que acaba de entrar en el captura disparad los que llevan más tiempo tienen más tiempo de captura es algo obvio pero que algunas veces se olvida en batalla igualmente lo mismo consejo para los artilleros si estáis en un ataque aquí os meten un rush a capeo aquí mandáis un par de tanques la artillería que no gaste ningún tiro más en apoyar el ataque la artillería tiene que cerrar en la base o en esta base en el caso este y disparar rápido allí vale guardáis el tiro para resetear una artillería te puede resetear tres tanques y darte la partida en ese momento utilizas explosivas ¿no? depende del tanque que lleves o el tanque que esté capturando si son medios te la puedes jugar con una penetrante pero si llevas explosivas sí para resetear siempre es mejor la explosiva aunque como digo con balas de oro si son tanques medios te da exactamente igual le tiras oro y le reseteas casi seguro es muy raro que le rebota un tanque medio si ya son un grupo de cinco y siguen capturando si solo eres tú y un par más reseteando y tienes que dar tiempo a que tu equipo llegue si usa explosivas usa explosivas y al menos te aseguras el reset o tiras a trackear un crítico sin daño también también resetea la base una buena forma de resetear las bases en aeródromos es meter un tanque por aquí a la vez que te traes otro por aquí cuando vuelves ¿vale? y lo mismo por esta viene uno por aquí y otro se da tiempo por aquí para intentar disparar a los enemigos desde dos flancos que no se puedan defender y si te da incluso tiempo a traer otro por aquí arriba o traerlo por aquí detrás mejor solo que puede ser que no se puedan cubrir bien no resetear todos de frente que algunos mapas si te obliga a volver y estar de frente todo al enemigo y se pueden cubrir si le entras por varios flancos no tiene fácil el reseteo ¿tenéis alguna duda? lo que no he entendido muy bien es eso que has explicado del reseteo que sería como un contrafocus ¿no? efectivamente es lo contrario el reseteo hay que hacer lo contrario al focus efectivamente el reseteo si tú tienes tres tíos capturando imagínate le pegamos a este primero cada uno tenía un 20% le pegas a este y le quitas un 20% y estos dos van ya a lo mejor por el 60% de captura ya tenía un 30% y un 30% si le sigues pegando a este estos dos siguen capturando 61, 62, 63% bueno me iría subiendo 60, 62, 64, 66% este tío solo te iría dando 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 punto y llegará un momento en que esta gente de aquí tengan 92, 94, 96% hasta 100% porque este tío no está capturando realmente si le está recetando todo el rato entonces tienes que hacer lo contrario repartir el daño todo lo que puedas y estar siempre atento nosotros en Clan World cuando subamos algún día en Clan World que nos pase en esto lo veréis yo siempre estoy diciendo al que más vida tiene al que más vida tiene al que más vida tiene y el que esté atento que diga al de 1800 al de 1400 al de 1300 siempre es el que más vida tiene por un simple hecho porque llevará más tiempo seguro sin recibir daño no dispare no intentéis buscar a ver quién le da al último no, buscad al tío que más vida tenga y pegadle a ese porque ese seguro que lleva más rato capturando o a lo mejor no pero casi siempre al 90% de las veces te va a hacer un buen reseteo ese si le disparas al tío que tiene 60 de vida que antes tenía 1800 o sea es que se ha llevado 5 hostis antes y si llevas un cargador si llevas un cargador lo que tienes que hacer lo de pito a pito con gorito le das pito le das a otro con gorito le das a otro luego al otro y me he quedado sin balas voy a ver si choco al quinto y muy importante lo que ha dicho Morty el cargador no tiene que descargar las balas del tirón o sea imagínate vuelven 2-3-57 a la base y su objetivo es resetear hasta que sus compañeros vuelvan y son 3 tanques o 4 capturando no descarguéis las balas como locos me refiero no lleguéis y las soltéis porque luego vais hasta 20 segundos sin recargar y son 20 segundos 3 tanques os capturan casi seguro pegáis un tiro echáis para atrás calculáis un poco quien está capturando más le pegáis otro tiro echáis para atrás si sois un para hacéis lo mismo no lleguéis soltéis las 4 balas las soltáis un tirito te echas para atrás un tirito te echas para atrás un tirito te echas para atrás y así constantemente para intentar dar tiempo a tu equipo a volver y pintura de arterias no gastéis las balas como locos no intentéis destruir un tanque porque si estáis 3 tíos capturando y matáis juntos y ya no tenéis balas en 25 segundos es probable que les dé tiempo a capturar o te maten a ti aguanta la bala mantén el color e intenta ir pegándole el tiro cuando le vayas fastidiando la captura le vas pegando le vas quitando un 30% cada 10 segundos y eso es mejor que quitarle un 30 o 40% y no volver a quitarle nada en 30 o 40 segundos que puede ser que perdáis la batalla por eso queda entendido ¿alguna duda de aeródromo? ¿alguna pregunta? ¿nada, nada? al principio creo que ha quedado todo bastante claro vale os voy a poner Ruinberg por aquí por ejemplo también he preguntado ¿tú jugaste Ruinberg estos días, Edu? muy bien, papá no, muy bien pero bueno vale ¿puedes poner Mariano un mapa adecente? no, no no, no espera yo estoy Mariano que tenéis que tener muy claro qué queréis hacer o cogeis ciudad o cogeis verde sí este es un mapa como comentó sabrá en principio de dos columnas como ha dicho Edu tenéis tenéis dividido el mapa de aquí para allá y de aquí para allá o vais a un lado o vais al otro no vais a los dos lados nunca, ¿vale? es tontería pero vamos ni siquiera mandar un tanque me refiero si vais a coger ciudad olvidaros de mandar un tanque podéis hacer una pasada rápida por aquí y rápido para atrás ese tanque, ¿vale? lo mismo es de la otra base y lo mismo en ciudad podéis mandar si salís de la base abajo un tanque que haga una pasada por aquí y se vuelva, ¿vale? es tontería tener un tío allí que lo puedan enganchar es el tío que hace el espoteo allí se viene para acá y se queda espoteando aquí o se queda espoteando aquí y te controla la entrada a la base, ¿vale? a ti no te interesa no te interesa estar en los dos cities, ¿vale? ni perder un tanque allí tontamente una pasada rápida allí mientras estás atacando por verde o por ciudad mira, voy a explicar por ejemplo si ahora explicaré táctica pero si hacemos un ataque fuerte aquí a toda esta zona de aquí ¿vale? y no vemos al equipo contrario mientras este tío está dando la vuelta tú ya sabes que el equipo contrario está aquí o está aquí es obvio, ¿vale? no hace falta tener ese tanque en la fuentecita en la casa nada tú te vuelves para atrás y deja el tío en un arbusto en algún sitio que te pueda espotear las calles de entrada y ver cuando entran a base para poder volverte, ¿vale? es lo que me refiero lo mismo es del otro lado una vez que tú haces el ataque a esta parte y no hay nadie ya sabes que vienen por el otro lado y lo mismo pasa en ciudad si tú haces el ataque fuerte a la ciudad a esta parte y no hay nadie está claro que están aquí ¿vale? no hace falta tener mucha gente en un lado o en otro tácticas que se pueden hacer como ha dicho Edu si venís fuerte a esta parte de aquí yo soy partidario siempre de venir con mucho cargador ¿vale? venir con mucho T57 50B 50B mejor claro 50B que vas más rápido a mí me gusta llevar un par de T57 para mí hacen más daño pero vamos 50B más rápido con Batcha T62 Leopard tanque que te pueden llegar rápido coger adelantada a esta calle nunca quedarse aquí atrás ¿vale? lo mismo desde el otro lado nunca quedarse en los cuadrados ¿vale? quedarse en la zona de las líneas ¿vale? intentar coger esas partes adelantadas y mandar un grupo de pesados barra sean S7 S7 que venga del tirón a esta parte ya depende aquí de lo que hagan ellos de entrar aquí o de continuar e intentar disparar lo que hay aquí ¿vale? pero siempre intentar o coger la calle del medio y si ellos no han venido arriba lo ideal es si ellos no han venido arriba tus cargadores medios cogen esta parte puedes ennipear lo que hay al fondo y tus pesados o ennipear para acá ¿vale? y tus pesados o entrar si no viene nadie entrar en la ciudad y prepararse para disparar lo que pase o hacer frente a lo que traigan ellos aquí si ellos vienen fuerte a la zona central también por aquí ¿vale? tus tanques los colocas en las esquinas de las casas con los cargadores que estén atrás o casa carro que estén atrás disparando en la zona central y tus pesados tienen que bloquear a esta gente aquí los bloquea y les dispara de costa con los medios y casa carro ¿vale? pero como digo si no traen nada a la zona de verde y tú estás yendo por verde rápido tus pesados para acá entran tus pesados para acá dan color y esta gente de aquí pueden estar ennipeando hasta la zona esta de aquí sin mucho problema creo que la línea roja de visión llega hasta allí ¿no, Edu? si estás en el pueblo cuentas 5 cuadraditos y ya está son 5 exactamente si, por eso que llega exactamente que desde esta parte de aquí tú puedes estar ennipeando a la esquina esta y ya conforme tú has pesado puedes avanzar para acá pues ya vas trabajando aquí que el equipo enemigo se te roncha ¿vale? ya se te pueden las tácticas bueno, voy a explicar en la ataque a ciudad ataque a ciudad que hacemos nosotros es rápido un bachat desde la base de abajo ¿vale? rápido un bachat aquí parecerá una locura pero tú metes un bachat aquí de culo con tus tanques cubriéndole desde esta parte y este tío te va a estar poteando todo lo que hay aquí y tú le vas a poder estar trabajando sin que ellos te vengan lo contrario a lo que pasaban antes ¿vale? este tío asoma se esconde y tú pegas la ráfaga para acá lo que nosotros hacemos es aparte del bachat que mandamos desde la base de abajo ¿vale? bachat aquí un grupo de E100 y E3 fuerte que vengan por aquí que si hay algo se paran y disparan para acá y un grupo rápido de 50B con Waffentrollen o tanque en medio que vengan a estas esquinas de aquí a controlar lo que le pueda salir a esta gente para cogerle el costado si viene algo por aquí o si esta gente no tiene nada para lo que pueda llegar a venir por aquí ¿vale? como digo desde la otra base sería algo muy similar mandar los pesados fuerte por aquí y los tanques con cargador por esta parte de aquí ¿vale? para siempre intentar hacer una pinza la cosa que te puede que te pueden pasar en este mapa aparte de un encuentro lo mejor que te puede pasar es un encuentro si tú vas por ciudad fuerte aquí o un encuentro fuerte aquí eso ya depende de la pericia vuestra y del focus que hagáis no contrafoco ¿vale? y lo peor que os puede pasar son los típicos averrochamientos en estas calles de aquí o un montón de gente aquí un montón de gente aquí ¿vale? es de lo peorcito que os puede llegar a pasar ya depende por donde habéis entrado para mi gusto si se averrochan aquí traéis artillería movéis una artillería aquí para ir trabajando lo que podáis e intentar salirle siempre por dos flancos diferentes intentar tener por ejemplo entráis con la chapa por este lado y con los cargadores por este lado para intentar coger el culo cuando se hayan girado todos a esta parte lo reventáis ¿vale? es un poquito ya probar suerte si el equipo enemigo se te mete en esta parte tanques como hemos dicho otras veces a espotear por proximidad aquí teniendo unos cuantos nippers trabajáis todo el tiempo que podáis y después intentáis entrar en lo mismo no intentéis a capturar nunca intentáis entrar a matar y cuando entréis ahí si acaso podéis meter un tanque para presionar en captura ¿me explico? siempre que ellos estén escondidos mire bien la forma de esas tú les presionas las aguantas en una zona que estén encerrados y metes un par de tanques en captura que le tenga que obligar a ellos a salir del escondite y lo mismo puede ocurrir en el caso de que ellos se vengan aquí si se averrochan en esta calle aquí si consigues entrar por aquí o consigues meter algún tanque por esta parte puedes capturar desde esta esquinita de aquí y no te están viendo y le presionas con esta gente y puedes estar capturando ahí con el sniper disparando desde el fondo a la línea esta ¿vale? a mi por ejemplo base 1 creo que Edu estará de acuerdo conmigo si se te encierran en esta parte de aquí me gusta más entrar por aquí y por aquí colocas sniper por aquí que esta gente aguanta en el follón y como digo metes un castillo capturando que entrar por esta parte por esta parte me parece más jodida a entrar porque aquí te da la ventaja de la línea de 678 que puedes ennipear las calles aquellas no sé si tienes algo que añadir yo siempre he opinado que era si vas por verde tiene una ventaja mayor a mi ciudad no me gusta en este mapa no estoy de acuerdo no porque sobre todo base 1 que es la del defensor tiene unos arbustos ahí en a6 a7 que es imposible de sacarlo la única forma de sacar ahí si vas por ciudad es meter un medio que vaya a suicidarse e intentar pintarlo y es el peligro porque es el único los únicos tanques que te pueden resetear los de a6 a7 por eso la verde siempre siempre es más arriesgado pero para mí es más efectivo si como dice edu es más arriesgado porque el enfrentamiento en verde suele ser más abierto una zona más abierta tiene que ser más complicado pero si lo ganas es más fácil luego capturar las dos bases como he comentado siempre es más fácil venir por aquí y venir por aquí y te da más ventaja los edificios aquí como ha dicho él o los edificios aquí a la hora de tú tanto como tú capturar como defender tu base porque defender tu base con medios aquí y gente conchaba aquí la defiendes más fácil que teniendo que defender desde este lado pero bueno que podéis probar a atacar a Wadi por ejemplo que es comandante también del clan le encanta le encanta atacar por aquí y la táctica que he dicho es suya y suele funcionar muy bien teniendo el tanque de espoteo por aquí con esta gente te funciona bien el problema que te haga un rush fuerte ello por esta parte y tengas que volver que no ha pasado más de una vez en ese caso por ejemplo desde base 2 recuerdo recientemente además jugando con Sabran creo con los E3 te acuerdas Sabran nos hicieron un rush fuerte 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 sin parar por aquí todo su equipo y nos encontramos nosotros aquí Sabran y yo íbamos con los 2 E3 nos dimos la vuelta y nos colocamos aquí y a todo lo que pasaba le fuimos cascando mientras nuestro equipo daba toda la vuelta por esta parte de aquí y ellos vinieron por aquí Sabran y yo fuimos cogiendo por aquí y creo que matamos a 10 o 12 y ese 7 ahí ¿no Sabran? si se quedaron capeando nada más y devolviendo un poco el fuego si te hacen un tipo rush eso y tú vas por ciudad lo que tiene que hacer el comandante es olvidaros yo hay una lección que tanto tú como Sabran sabes que hago siempre si te hacen un rush por el lado contrario al que tú vas no le hagas tú un contrarruz y te vayas a su base vuélvete con todo siempre ¿vale? lo doy como consejo de verdad es muy rara ver que te salga bien el contrarruz a lo mejor te puede dar que tú llegues antes a capturar pero suele coger suele funcionar mejor que tú te vuelvas que ellos se queden encerrados a capturar como locos y tú con todo tu equipo machacando al 100 capturas es mucho más fácil para defender una captura que intentar dejar unos cuantos tanques defendiendo capturas y el otro atacando ¿vale? vuélvete con todo y ya está los primeros que en este caso se volvieron los primeros los E3 por aquí luego llegaron medios que dieron tiempo y ya cuando aparecieron más E3 por aquí y los E57 que llevábamos 50B reventamos lo que quedaba aquí porque ellos como te digo fueron corriendo a captura y mientras pasaban por aquí les dimos alguna leche y mientras pasaban por aquí Sabran y yo les fuimos poniendo con los E3 para el pelo a los tíos y ya cuando salimos ahí los reventamos los flancos lo mismo ocurriría por el otro lado yo y consejo en todos los mapas volver siempre a la base a defender vuestra base es más importante defender la base con todo el equipo que dejar un flanco defendiendo y el otro atacando porque puede ser que los que defiendan no sean suficientes puede ser que mientras estás defendiendo el ataque al grupo que tú tienes avanzado te lo revientes ¿vale? vuélvete con todo este es donde se deja como mucho un tanque espoteando y que ese tío se vuelva si le viene algo ¿vale? siempre es mejor ahora veréis también otros mapas donde volverte siempre es mejor es la mejor opción yo a mí el juego de me vine a capear y yo me voy corriendo a capear a su base no lo recomiendo nunca y suele funcionar muy pocas veces porque ya es una lotería de que imagínate que ellos te hacen el ruas aquí y tú haces el ruas aquí como ha dicho Edu ellos tienen tres casacarro aquí con un tío aquí pegándote hostias tú no vas a capturar en tu vida pero en tu vida porque esa gente tú no los ves los casacarro aquellos y lo mismo se aplica a cualquier mapa ¿vale? yo Río Arena por ejemplo ahora que lo trataremos también en Río Arena si tú vas por el ataque por el ataque sur y yo estás en un ataque norte replígate defiéndete de ese ataque párale ese ataque y si vienen con la mitad del equipo le has ganado la partida porque le vas a destruir la mitad del equipo ¿vale? siempre es mejor eso aunque te vengan con todo el equipo pero defiéndete siempre de ese ataque y tendrás más posibilidad de ganar que intentar jugártela tú hacértela porque imagínate que tú decides venga pues le hago un contrarru y su comandante se da cuenta y dice pues nos volvemos y te vuelves ¿vale? y ahora te han hecho ellos la defensa de un contrarru entonces al final acabas perdiendo ¿vale? yo como digo siempre es mejor ser más defensivo en algunos casos que ser muy agresivo no, cualquier táctica también se basa en hacer que el equipo sea de vida si el equipo está dividido y tú estás junto ¿qué la tienes ganas? que lo máximo que te puede pasar a si tú te devuelves es que ellos se vuelvan también con todo o vayan con todo pero bueno que siempre tienes más posibilidad de ganar si estás junto dime Jack ¿te iba a decir algo Jack? no ah vale que todavía había visto el micro ¿alguna duda por aquí? nada mariano costa sur ¿lo tienes? más rápido esto si hombre 10 minutitos por mapa yo lo voy a explicar muy por encima de todas formas como digo si queda alguna duda o alguna vez tenéis algún problema yo estoy dispuesto siempre a a que preguntéis por privado cuando queráis o alguna pregunta oye Kai hice esto y me hicieron tal y yo os comento lo que queráis ¿vale? o en otros mapas que no tratemos hoy bueno costa sur yo hace milenios que no juego pero siempre no ha funcionado bien la táctica ¿vale? os comento nuestras tácticas si os fijáis suelen ser siempre muy raras en el mapa y que no se puede aplicar a una base o a otra ¿vale? nosotros somos muy de coger esta parte ahora os explicaré por qué e intentar asegurar la zona central con un grupo de pesados asegura la zona central y con cazacarros y con medio te aseguras esta ¿por qué? porque los tanques de esta parte tanto de esta parte como de esta pueden dar soporte en diagonal hacia la zona central a cubrir tus tanques en la zona en esta zona de aquí está muy abierto ellos te pueden trabajar muy bien desde su base o desde esta base te pueden trabajar con bastante facilidad y tú no tienes buen tiro desde aquella parte y desde playa eso es como la calle de 8 de Jimmendorf o sea meter tanques aquí es tenerlos parados toda la partida si ellos te tienen tanques aquí no es un sitio adecuado como hemos explicado muchas veces lo importante de un mapa es el control del mapa si tú te aseguras esta parte y te aseguras la zona central indirectamente tienes asegurado una zona más o menos así del mapa toda esta zona es tuya ¿vale? asegurada con un tanque que te esté controlando spot pasivo por aquí o que lo tengas aquí arriba que te pueda ver lo que te pueda venir tienes asegurado toda la línea que ha marcado tanto desde una base como de otra y aparte con tiro desde la zona central puedes tener tiro de aquí posiciones de este mapa que a mí me gustan desde la base de abajo por ejemplo sería la roca de esta con un medio por ejemplo un 50M un STA un Patton con mucha cabeza este tanque de aquí con scout dando color de aquí va a ser horror a esta parte de aquí pero hay que usarlo con mucha cabeza me explico ahí la artiría si te engancha te revienta o los tanques enemigos desde aquí tienes que tener jugar mucho con la bombilla pegar un tirito y esconderte un tirito y esconderte pero puedes trabajarle muy bien todo lo que hay aquí en el caso de que mandéis pesado aquí como he dicho el rush siempre el camino es más corto o sea venir por aquí rápido y meterse todos ellos estarán en el ataque seguramente por aquí raro es que te lo hagan por aquí pero como digo venís todo para acá y encaráis a un flanco no se paráis encaráis un flanco y preparáis la defensa de ese flanco desde aquí si ellos pasan por aquí les podéis cascar lo mismo pasa de una base o de otra explico exactamente igual para uno si vosotros hacéis por aquí venís rápido aquí encaráis para allá podéis coger tiros a los que intenten pasar para allá si intenta pasar algo o pasar por aquí ¿vale? problema de caer con los medios muy a lo loco este pueblo es que te pueden trabajar desde aquí o te pueden trabajar desde aquí ¿vale? los enemigos o incluso desde aquí atrás o atrás hay que jugar mucho con las coberturas ¿vale? pero el objetivo de estos tanques de aquí es dar color para el medio y para tu artillería para trabajar aquí y trabajar aquí las zonas de cuadradito y voy a pintar en azul y vosotros los tanques que estáis ahí lo que tenéis que tener es disparo de esta zona ¿vale? os tenéis que disparar esta zona con mucho esta pero nunca me disparáis a estas cruces ¿vale? los que estáis en el medio ¿vale? nunca disparáis a las cruces porque os estáis exponiendo mucho mucho ¿vale? tenéis o trabajar a esto o trabajar a esto ¿vale? otra táctica que a mí me gusta pero es un poquito más arriesgada es mandar solo un medio a esta parte de arriba ¿vale? uno para spotear arriba o abajo mucho pesado aquí y cuatro o cinco medios desperdigados por la zona por esta zona aquí a diferentes casas ¿vale? como veis uno lo tendrá más adelantado desde una base o desde otra y tres compañeros cubriendo desde atrás esto te da la ventaja de controlar bien que no te flanqueen al grupo de gente que tiene aquí y en el caso de que ellos te hagan un ataque fuerte por aquí ¿vale? lo único que tendrías que es reunir a todos tus tanques los pesados a aguantar y tú entrarles por abajo ¿vale? le traes la línea correcta sería esta y traes por detrás sobrepasáis y reventáis en el caso de que vengan para acá ¿vale? le entran por detrás o vengan por acá vosotros ennipeáis todo lo que podáis y una vez que ya no podéis nipear os lanzáis por el culo de ellos le estáis haciendo una pinza sin que ellos se den cuenta no sé si me explico lo que es muy importante es tener siempre fuerte presencia y apesado en esta parte una vez que tú tienes eso el flanco de otro saber encarar bien una situación que te presiona fuerte por aquí y por aquí todos tus pesados mirando para allá y el grupo de medio cubriéndoles por detrás como digo y si se te tiran ellos por la parte de atrás pues disparáis lo que podáis y mientras perdáis el tiro vais para allá que tenéis bacha y tenéis que recargar el tiempo que volvéis son unos 20 segundos lo que tardáis en volver os da tiempo a casi cargar un cargado vais recargando por el camino y cuando lleguéis ya tenéis las balas cargadas para vaciarlas de nuevo o sea disparáis un par de tiros nipeando os ponéis a recargar y os las lanzáis para allá no hagáis a mí una cosa que no me gusta como lo he explicado varias veces no separar las tropas vale que tú cuentes 14 tíos viniendo por aquí o 13 tíos y sepas que tienen una artillería o dos artillerías vale que no hay nada más en base tú puedes decir vale me cojo estos 5 pesos 5 medios y me vengo para acá sería una decisión y digo me meto a capturar pero es que estás vendiendo a todos tus compañeros que están aquí seguramente acaben todos muertos y seguramente si el comandante es avispado le dé tiempo a volverse por aquí un par de tanques rápidos y dar tiempo a que todo el equipo vuelva después de haberte matado vale es lo que me refiría esa táctica úsala solo si te han cogido de verdad en bragas tú vas a capturar cuando no tengas otra opción o cuando quieras meter presión al enemigo pero tengas las partidas controladas pero cuando dependes de esos 5 tanques o 4 tanques los que sean para poder ayudar a tu grupo no lo hagas además en un landing vale te puede salir bien la táctica de capturo y invento a todo mi equipo pero en el mapa perder aquí a 10 tanques por 5 por ganar la partida es una táctica que no te vale tienes que intentar pensar siempre en conservar tanques entonces es preferible que tú uses esos 5 tanques en apoyo de lo que tú tienes aquí vale defiendes intentas no perder tanques intentas compartir vida y cuando llegan estos 5 tíos son 5 tíos con nuevas balas para poder reventar a lo que hay ahí me explico ¿me explico un poquillo? ¿alguna duda? ¿alguna sugerencia? ¿alguien? ¿edu? no este mapa no lo controlo eso sí es un mapa que yo no recomiendo artillería ¿vale? como mucho una es un mapa que la artillería suele tener poco trabajo por lo que he dicho ahora antes porque es un mapa donde suele haber un encuentro muy fuerte en esta parte o un encuentro en esta parte o rara en la B la verdad los que habéis jugado lo sabéis rara en la B que manden mucha gente aquí pero la artillería aparte de tener artillería en este mapa te obliga a tener gente que la tenga que defender y como veis yo suelo hacer tácticas que un lado lo dejo no sin defender pero no muy controlado que me pueden colar tanques y si tengo una artillería ya tengo que estar constantemente pendiente de si voy a perder la artillería o no en todo caso en el caso de llevar una artillería yo siempre la llevaría a este flanco o a este flanco porque esta es la parte que voy a controlar fuerte ¿vale? pero no metáis más de una artillería porque no va a merecer la pena si el equipo enemigo se averroncha que a mi me ha pasado averroncharse aquí o aquí no necesitan la artillería lo que necesitan es entrar con un grupo por dos sitios entrar por ejemplo por aquí con el grupo de tanques pesados y por aquí con los cargadores hace focus sobre una posición y luego focus sobre la otra ¿vale? nunca entréis con los tanques que vengan por aquí no vengáis para acá porque estáis dejando a esta gente vendido siempre intentad hacer presión sobre el mismo lado y lo mismo si se averronchan por esta parte igual entráis por partes alejadas y trabajáis desde los ángulos diferentes al mismo grupo de tanques vale dime no te quería preguntar este mapa es lo mismo de los anteriores ¿no? lo dividimos en tres columnas y más o menos se jugaría de la mitad hacia la derecha exactamente yo es un mapa que recomiendo mi gusto es estar de aquí para allá ¿vale? como mucho la táctica que te he dicho alguna vez de meter algunos medios aquí para controlar pero están muy vendidos para mi gusto allí lo puedes probar alguna vez pero prefiero realmente tener a todo el grupo de tanques en esta zona si te hacen un rush por aquí estos medios se tienen que ir claro exactamente y se tienen que ir muy rápido no son los que se tienen que salir echando hostia porque esta gente de aquí apenas tienen cobertura es la diferencia de aquí que si se te tiran a esta parte tú desde aquí si puedes apoyar a tus medios y pueden aguantar ponerse debajo de las montañitas estos de aquí están vendidos y encima en el camino de vuelta si tienen sniper ellos desde arriba te lo van a poner te lo van a reventar los medios es muy arriesgado mandar medio allí por eso digo como has dicho mejor es irse por aquí o incluso bajarse a la playa largarse como pueda claro porque tiene toda esta zona de aquí te snipean desde aquí arriba y te te los matan si poniendo el sniper ahí en en h6 bueno de ahí lo estás controlando todo la playa la ciudad las cuatro las cuatro casas esas de ahí abajo y lo mismo a la hora a día de entrar en las bases no entréis si vais a meter un grupo de tanques por aquí puede parecer que es una locura pero si has controlado esta parte colocas tanques en los balcones y no se le va a asomar nadie no va a entrar ningún problema vosotros metéis ahí eso y pasáis ahora eso sí siempre es un mapa muy abierto cuando vayáis a hacer algún tipo de ataque usar un medio el que menos vida tenga por ejemplo mandarlo a la parte de atrás lo podéis subir aquí arriba o en el caso de la otra base ponerlos aquí para controlar que no te vaya a entrar nada mientras tú estás atacando tenéis que tener siempre en cuenta que abandonamos una zona pero una vez que hemos hecho el primer movimiento de ataque y tenemos controlado lo que queríamos controlar que como dije antes es más o menos una cosa así mandar un tanque que os controle la parte que no estáis controlando y lo mismo que he explicado antes si tú mandas todas tus tropas por aquí o por aquí y a la zona central y no veis nada por el amor de dios no esperes y ya llega aquí mandad un tanque aquí porque os estáis comiendo un ruz como una casa por esta parte de aquí seguro seguro segurísimo por aquí y no lo habéis visto por los motivos que se lo habéis visto porque no tenéis nada no esperéis que puede ser luego que todo el equipo enemigo esté campeando en su base vale estupendo no pierdes nada por mandarte un tanque solamente a mirar lo que hay que luego confirmas que están todos en su base pues ya tú entras en su base yo para entrar en su base lo que he explicado no entréis todo el grupo nunca por un lado tener mucha paciencia si tenéis una artilla de trabajarla todo lo que podáis vale y una vez que entréis entráis por dos flancos los flancos divididos yo siempre los divido igual cuando voy a entrar en una zona de defensa es un grupo un flanco de pesados y el otro flanco de cargadores vale cargadores y medio los flancos de pesados serían los E100 si lleváis S7 E5 tanques que puedan aguantar y en el otro flanco pues todo lo demás vale porque va a ser mucho más fácil mandas un flanco de contención y el otro flanco a repartir a repartir leña fuerte en la base de abajo podéis entrar por los tres los medios por aquí con los cargadores por aquí y los pesados por esta parte los pesados deben entrar por esta parte primero porque si ellos tienen tanques aquí y aquí vale los pesados pueden recibir daño de todo el flanco conjunto y esta gente de aquí pueden trabajar en un flanco y luego estos llegar a la espalda de estos y lo mismo desde arriba desde arriba yo metería los pesados al ataque desde aquí y desde aquí y me explico y como mucho algún medio con torreta o algún tanque con torreta aquí para que pueda trabajar aquí me explico no entrar nunca por aquí porque aquí tienes que hacer un giro muy malo tú puedes entrar llegar a esta parte de aquí colocar todos tus tanques rectos y ya entrar en recto a su base y lo mismo con los tanques de aquí puedes entrar en línea recta entrar por aquí es entrar en curva y eso es perder mucho hacer mucho recibe mucho daño tontamente preguntarías dudas sugerencias edu yo voy a decir una cosa mi novia me dice que respire hay algunos algunos clanes cuando nosotros hacemos la táctica esta de llevar todos los pesados aquí que es lo que suelen hacer mandan un medio aquí al centro y hacen aquí una especie de rush rápido y empiezan a slipear desde aquí bueno matan primero al medio que tengamos o lo que tengamos aquí y luego también suelen llevar alguna artillera aquí para con splash ir matando a los tanques de aquí es otra otra opción que hacen ¿hais oído? sí sí son gente de pocas palabras Mariano ya una variación usando artillería pero normalmente esa táctica que suelen hacer es depende cuando ya saben qué táctica utiliza la gente o sea no es una una táctica estándar de hacerla muchas veces pero lo normal es que hacen es un si véis de base 2 la gente suele hacer un rush por aquí fuerte normalmente un rush por aquí fuerte o o o o lo mismo que hacemos nosotros al centro es lo que suelen hacer una cosa antes de la región polar en el caso como dice Mariano voy a poner azul en el caso de que vosotros vengáis al centro tengáis vuestro tanque aquí y ellos hagan un rush también fuerte que es muy probable que hagan vale si esta gente no tienen tiro no lo dudéis y venir al combate vale sean medios sean casacarro sean lo que sea si no tenéis tiro que no esperen vale esos compañeros para tener tiro de lo que haya o no porque mientras esta gente están recibiendo daño tontamente vale si desde aquí no hay tiro bajáis rápido si porque ellos lo hayan hecho bien y han cogido cobertura en las piedras estas se hayan venido a esta parte lo que sea vale tenéis que mover rápido a los tanques que tengáis aquí o los tanques que tengáis aquí y traerlos rápido al combate vale es preferible siempre aniquilar lo que tengan allí y dejar un flanco vendido durante un minuto antes de que antes de que perdáis toda vuestra fuerza principal que está aquí porque es malo hay que coger cobertura si os viene un rush de frente no os paréis si los rush vienen siempre tenéis que llegar a la raya azul que pintó o sea las coberturas de la montaña y encarar el rush me refiero a que si ellos vienen por aquí y vosotros venís por aquí venís aquí cuando llegáis y aquí os giráis vale os giráis todo y les ponéis de frente pero tenéis que llegar a la cobertura y en verdad ha marcado más tenéis que llegar a estar aquí y girar aquí vale pero es muy importante es que si os quedáis parado aquí y ellos tienen ni perder de atraba artillería os van a hacer foco fácilmente y os van a machacar aquí entonces os lleváis un par de hostias por el camino ellos se llevarán un par de hostias y hasta que os saquen estáis muertos claro y si ellos se paran para dispararos mejor mejor de verdad porque vais a coger la posición vosotros y ya se intentan entrar vais a estar vosotros ahí en fine line preparados para pegarles y vuestros tanques van a poder trabajar vale siempre es mejor vosotros coger la posición defensiva cuanto antes en un rush contra rush intentar cuando hagáis un rush intentar que los tanques sean lo más homogéneos posibles que tengan más o menos la misma velocidad porque es malo que hagáis un rush donde vayan cienes y s7 los cienes estén aquí y los s7 estén aquí entonces realmente ya no es un push porque los que estén aquí el equipo contrario va a machacar a los s7 cuando todavía los cienes no han llegado claro llegando en fila si por algún casual tenéis cienes y s7 intentar que los s7 cuando vayan aquí en vez de ir a a 50 e ir más lentos y calcular para que cuando estéis en la curva estéis todos los tanques eso sería claro y ya intentad que salgan primero los cienes al recibir las primeras hay que pasar los cienes y sistemas libres tenéis alguna duda de este para pasar al siguiente no no sé que impide región polar nueva que me gusta mucho en este mapa sí cambian la táctica de un mapa de un mapa y de otro os voy a explicar primero la base base 1 que es la que más trabaja tenemos y que nos ha funcionado bastante bien bueno aquí el qué por ti región polar que también es llamado burgos ¿verdad trubial? siempre con una rebequita debajo el brazo por si hace frío igual que sevilla igual que sevilla se ve que ha hecho aeródromo ¿no? se ve que ha hecho aeródromo pero sin agua a ver aquí este es el de los pocos mapas donde si divido bastante yo la fuerza ¿vale? pero ahora explica tiene su sentido y su lógica ¿vale? de momento como aeródromo ¿vale? importante el espoteo del mapa bachat aquí ahora que podemos mandar bachat que sale por aquí y viene para acá por respawn bachat que sale por aquí y viene por respawn ¿vale? mandamos dos bachat ahí dos waffen trolen cubriendo desde la zona la zona de arriba esta parte aquí es peligrosa si ellos te meten un tanque aquí y te lo espotean ¿vale? por eso es importante que este bachat que salga aquí asome bastante y no solo te espotee lo que pase por aquí sino que se asegure que no hay nada en el arbusto que está aquí aquí hay una pequeña elevación aquí hay dos cosas hay un arbusto al lado de la piedra y una elevación aquí que es esta de aquí con un arbusto aquí también ¿vale? es importante que este bachat se asegure que no haya nada para que no te vean esta gente disparar eso serían los cuatro primeros tanques se puede jugar con dos con dos conquerors una conqueror vuelvo a repetir conqueror si no tenéis usad la tipe o usáis la 12 y 1 o en todo caso podéis usar la artillería la americana la tier 9 que es casi como una conqueror ¿vale? dos artillerías que estén colocadas aquí para dar soporte inicialmente a lo que hay aquí a lo que se espotea aquí y fundamentalmente a la defensa de esta esquina la defensa de la esquina son cuatro tanques los que lo defienden ¿vale? yo eso es invariable ya cada uno que luego cambies con lo que tengas pero dos E3 y dos E6 en la parte de arriba pegado a la pared los dos E6 delante con los dos E3 detrás esos cuatro tanques con las dos artillerías los dos guafetrones te defienden lo que venga por aquí y lo digo de verdad defienden lo que venga no eternamente pero el tiempo suficiente para que tú puedas venir y ayudarles ¿vale? dos tanques aquí bien puestos que espoten en la curva con las dos conqueror pegando estos tíos que ni asomen ¿vale? ahora os explicaré cómo se hace y pegando castaños aquí la artillería aguantando te pueden aguantar la partida el resto del equipo que son cuatro seis ocho diez cinco tanques serían cinco medios suele ser un bacha que viene rápido asegurar lo que hay en la esquina y cuatro tanques tipo Leopard STA 50M ¿vale? que puedan venir aquí rápido para ennipear a lo que espoten los bachas de abajo y darle cobertura o bien presionar o por esta parte o por esta parte según lo que haga el equipo contrario ¿vale? la táctica que hemos seguido nosotros muchas veces el equipo enemigo nos hace un push fuerte por aquí vienen a la esquina se encuentran con esta gente con esta gente aquí lo aguantamos cuando estamos empezando a recibir daño y ellos están tocados estos dos Waffen Trollen que han pegado un par de tiros normalmente por aquí primero o algo que haya salido aquí al barranco vienen y descargan el cargador nuevo que tengan sobre ellos y mientras hacen eso depende de lo que traigan si tienen ocho nueve diez tíos lo que traigan reunimos a todos nuestros medios aquí con los dos bachas por aquí y los mandamos a todos de vuelta por esta parte de aquí y por abajo parecerá una tontería un camino de absurdo o puedes hacer este camino de aquí pero este a ver voy a borrar este camino que haces por aquí es mucho más peligroso que volverte por aquí y hacer así me explico porque por aquí por aquí no te van a ver tengan lo que tengan por aquí o te van a ver muy tarde y están las montañas estas está el barranquito este que también te ayuda a cubrirte ¿vale? si vienes por aquí te van a tener tiro claro todo lo que tengan ellos en la base para dispararte ¿vale? entonces se reúnen todos los medios y entran por la espalda de lo que hay aquí que ellos no presionen por abajo o no traen nada pues la táctica es sencilla van los dos entre con los dos G100 poquito a poco avanzando por aquí con el color de los dos bachas que están aquí los dos guafetroner se vienen y se venían al ataque por aquí y ya según ellos estén colocados en esta parte o en esta parte puedes optar por salir con todos por aquí o salir con un grupo por esta parte y el otro grupo por aquí con un bachat que se ven a apoyarle de los dos bachas y vas asegurándote con los seis medios y los dos guafetroner en esa parte si no tenéis guafetroner FV o lo que os dé la gana ¿vale? pero dos casacarros es importante que los lleveis y mientras tanto el bachat que está aquí más abajo sigue dando color a los tanques estos que van avanzando poquito a poco usando el camuflaje y usando las coberturas y mientras presionas por este lado es un mapa a los que lo habéis jugado un mapa de mucho control del mapa y mucho jugar con la artillería tranquilito mientras tú vas presionando tu artillería se te va moviendo para acá hasta traértela aquí para poder pegar a esta parte ¿vale? vais trabajando con mucha cautela lo importante es saber parar su pulso rápido si ellos el ataque te lo hacen por el norte toda esta gente los dejas aquí tranquilos los guafetroner te los puedes traer aquí y apoyar el ataque y tus medios tienen que aguantar en esta parte de aquí ¿vale? tienen que aguantar ahí para tener cobertura de artillería y que tu artillería pueda pegarle si te traes a tus guafetroner en estas esquinas de aquí o a los arbustos de aquí pueden disparar a esta parte de aquí ¿vale? porque lo que hay aquí marcado no es una montaña es un agujero y la montaña empieza aquí ¿vale? y desde la base de abajo nosotros mandamos un medio torretero aquí que bueno puede ser no tiene que tener depresión ¿vale? pero que tenga una torreta dura para poder asomarse pueden mandar un STA por ejemplo un 50M ¿vale? que pueda aguantar aquí un poquito para fastidiar lo que ellos meten aquí ¿vale? mandas ese tanque y con ese tío fastidian lo que hay aquí y fastidian lo que tienen aquí ¿vale? incluso si lo quieras avanzar un poquito luego una vez que lo tienes controlado puedes expotear lo que pasa por aquí y después yo soy muy partidario de ir fuerte con los medios por esta parte del tirón aquí con el apoyo de la artillería e ir fuerte con otro grupo de pesados a aguantar aquí y un grupo de pesados me refiero a 2 de 3 y 2 de 5 ¿vale? no es más tanque cuatro tíos que me aguanten las esquinas y el resto del equipo con Waffen Trollen que vengan por esta parte para dar soporte a los medios de aquí y controlar aquí y ya es cuestión de presionar por arriba y defender por abajo si se te tiran fuerte por aquí abajo los medios pueden volver rápidamente a apoyar a esta parte y tú con dos artillerías trabajando desde aquí y cuatro pesados puedes aguantar fácilmente esta parte el tiempo suficiente para que vuelvan los refuerzos ¿tenéis dudas? ¿preguntas? desde la base abajo sí que digo que una posición clave es la piedra esta ¿vale? en la nueva zona esa que han puesto el barranquito ese que te controle bien esta parte igual que desde la posición de arriba que controlar estas dos calles lo que no mandaría yo nunca es gente por aquí defendiendo de base 2 atacando de base 2 si pueden meter un tanque que vayas poteando a propresividad y de por culo por esta parte de aquí te viene muy bien para tenerlo ahí ese tanque pero defendiendo esto tenía meter tanques ahí Edu Morty que te gusta región polar ¿alguna añadida a alguien? por mi parte hay que tener cuidado con el acuerdo de la táctica que nos hicieron al final a ver conquistar el territorio que se metieron con E5 y E57 por aquí todos los tanques enemigos es verdad estamos en base 2 no pintamos nuestros medios no lo hicieron bien y nos encontramos en el rub de cara ahí y la jodimos parda eso eso fue un fallo eso fue un fallo por eso por eso el cambio este es que nosotros mandábamos a la gente por aquí y lo que está contando Edu que nos pasó es que mandamos a todo nuestro grupo de medios aquí con los tacas a carros aquí atrás y solo teníamos el tanque aquí por la primera vez que jugamos y pensábamos que este tío spotaría lo que pasaría por aquí y no no pasa por eso los medios por lo menos los bachas que sean rápidos tienen que venir por aquí y subir por aquí porque si te spotean lo que sube y lo que nos pasó es que nos metieron creo que fueron 11 o 12 tíos por aquí y nos lo comimos con patata nos mataron a lo que hay aquí entre que vinimos aquí con los 4 tanques lentos a captura ya no habían matado lo que había aquí y estos tíos se encontraron aquí con 8 o 9 tíos que quedaban vivos vale es muy importante que hagáis la pasada si vais a ir por ahí para allá porque si no no veis nada o incluso si algún bacha tiene buen respawn sí que puede hacer este caminito por aquí y subir vale para asegurarte ver lo que viene por aquí porque si te viene un rush fuerte por ahí lo que tienes que hacer es anular la llegada de estos medios aquí intentar abortar y meterte meterte atrás o intentar volver atrás incluso vale o cancelar y meterte para acá lo que sea pero no ir para allá si ellos tienen tanto tanque y en ese caso volverte atrás defender un poco lo que puedas por la parte de atrás y meter presión con estos pesados ya cuando ellos se dividan ya puedes contraatacar pero hasta entonces no pelear aquí contra mucho pesado porque tenéis la de perder en todo caso podéis aguantar aquí que la actividad tuya puede trabajar si ellos salen y si ellos se meten por aquí tú puedes traer a esta gente que suban aquí arriba e ir presionando mientras ellos intentan rodear aquella parte pero combatir contra mucho pesado con lo que tú llevas allí no es bueno así ahora si ellos te mandan ahí seis tanques seis tanques los pueden matar con lo que tú llevas contando que tú tienes cuatro aquí dos artillerías aquí con los dos con el medio aquí estamos hablando de siete tanques el resto del equipo son ocho tíos vienen a esta parte al balcón yo aquí no meto nada directamente es un sitio que si te meten tanques aquí aquí lo tienes perdido y apenas va a poder hacer cosas desde esta base no uso ese balcón alguna duda vale pues nos pasa a Erlenberg que creo que con eso ya termina así la hace él también Erlenberg si tengo que decir que creo que nosotros si hacen milenios que no la jugamos pero yo te explicaré lo que siempre me gusta hacer acorazada y como me gusta jugarlo y voy a hacer lo mismo que hemos estado hablando de otros mapas ¿tienes Mariano o Erlenberg por ahí o pongo yo una fea? estoy buscando vale que Mariano es mi mapa profesional esto es lo bueno como decías sabrán que el map tactic tiene los mapas no tienes que andar buscando por cierto ahora sigue vivo te vale este si sigo aquí super relajado no se lo creo una vez que no está hablando está aprovechando me vale da igual si más o menos se entiende pero las bases ahora siguen estando así o si si están así ahora mismo están así antiguamente estaban aquí eso vale yo he tenido y el respawn del mapa es que te digo el respawn es que yo lo juego algunas veces lo juego casi siempre en modo de encuentro el respawn del mapa de los dos lados en la propia base en la propia base vale que lo otro es solo el modo encuentro eso es vale yo para mi gusto no sé como lo veis yo esta para atacar este mapa no me gusta esta zona vale me gusta ganar la parte del castillo esta parte de aquí tiene un problema bastante grande que es la duna que tienes aquí y las miniduritas de aquí atrás con la parte trasera si tú intentas entrar por aquí vas a tener mucha gente que te va a tener tiro y tú vas a tener realmente poco tiro de ellos en cambio si atacas fuerte por esta parte puedes colocarte en dipper por esta parte defenderte con algunos tanques por si intentas venir por los puentes de aquí o por aquí desde la zona esta de aquí y presionar fuerte para acá a mi lo que me gusta hacer es meter medios un medio rápido a esta roca y medios rápido a controlar aquella en este modo de encuentro que ellos te vienen fuerte por aquí defensivo me gusta jugar es de los pocos mapas que me gusta jugar lo defensivo dejo un tanque espoteándome desde aquí arriba para ver lo que viene meto un tanque en la mitad del pueblo para tener controlado el pueblo dos medios y el resto del equipo junto con las artillerías los muevo a esta parte de aquí la artillería a esta parte y el resto del equipo traigo casa carros aquí tanques con chapa aquí y un medio a esta roca aquí que te da tiempo a llegar metiendo un bachar rápido aquí a esta roca anulas que ellos te puedan pasar teniendo en cuenta que ellos van a salir de aquí si te intentan presionar por esta parte de aquí su artillería va a estar aquí es muy raro que se la traigan aquí que es donde te tendrían tiro de aquello yo es un mapa que me gusta jugarlo con mucho medio mucho medio y unos cuantos cazacarros pero con poco pesado es un mapa donde la movilidad es muy importante para mi gusto es tener movilidad rápido que tú puedas venir rápido a esta parte asegurar rápido a esta parte y en vez de seguir presionando volverte y asegurar luego esta parte te da mucha ventaja que quieres jugar fuerte por esta parte igualmente me aprovecharía de la velocidad de los medios y no de pesados para coger rápido la zona esta teniendo en cuenta lo mismo que como ellos salen desde aquí tienen que cruzar todo esto tú puedes mandar rápido medios para acá jugando grupos de artillería que escondas aquí y le lanzas un bachar por esta parte que te vuelva luego para acá para potear lo rápido que tu artillería pueda pegar un primer tiro y cazacarros que tengan por aquí atrás desde aquí arriba puedas disparar a esta parte si quieres jugar a esta parte lo que no te recomiendo nunca es que intentes atacar luego por aquí es de lo mismo que hablábamos antes deja si quieres un medio en esta parte un medio en esta parte y recula tu equipo dejando a otro tío cubriendo a ese medio desde aquí arriba recula el equipo e intenta presionar por los dos puentes para ir asegurando luego esta parte no intentes a mi no me gusta ni entrar a la base enemiga a la base roja desde aquí ni a la base verde desde aquí porque es entrar por un cuello de botella intentar entrar por ahí pero en cambio entrar por esta parte o entrar por esta parte es mucho más abierta y mucho más fácil pero siempre puedes intentar primero despejar si eres de la base verde despejar rápido esta o desde la base roja esta y luego volverte desde la base roja sería lo mismo dejas un medio desde esta parte aquí con un casacarro cubriéndole y el resto del equipo te lo vas volviendo por esta parte aquí metiendo medios que te espoten por la parte del agua para poder nipear con lo que tengas atrás e intentas cruzar por los puentes más alejados de la base enemiga si tú quieres desde la base roja y has despejado esta parte vuelves por este puente de aquí tranquilo te vas moviendo por aquí vas mandando medios a espotear a ver que tienen ellos y ya van metiendo presión si ellos todo su equipo está reunido en la parte de esta el equipo de la base verde me refiero te están defendiendo su base desde aquí arriba tú ve cogiendo con medios estas posiciones y con tanques de sniper estas posiciones para nipear lo que tengan aquí e ir trabajando para intentar empujarles para atrás de su base y lo mismo en el caso contrario si tú estás jugando en la base verde y su equipo ha cogido esta posición de aquí hazlo exactamente igual vas colocando medios que te vayan cruzando a estas partes los bachas cuando digo medios que es poten son bachas tot362 y medios que es nipe son 50M leopard STA y el resto del equipo te nipea al otro lado del río y cuando vayas consiguiendo empujarle de esta parte a mi no me gusta capturar la base de arriba a mi si le consigues empujar de aquí para atrás prefiero coger un grupo de tanques e intentar pasarlo por detrás e intentar meter presión a ver que presiones de varios flancos a intentar estar desde atrás pero como digo inicialmente no separéis las tropas o atacáis todos por aquí o atacáis por aquí pero si mandáis cuatro tíos por aquí y seis tíos por aquí y dos tíos por aquí y ellos van a presionar fuerte por un lado van a ganar la partida vale si queréis coger un lado primero entráis por aquí o por aquí pero luego no continuéis vale no hagáis el círculo completo a su base parad el ataque aquí o parad el ataque aquí vale paráis el ataque y luego ya replegáis y defendéis vuestra base por si no están atacando o vais ganando mapa poco a poco con ese primer ataque lo que habéis hecho un control en el mapa bastante bueno que os aseguráis una diagonal así o así y después ya podéis controlar el resto vale que ya sería una cosa meterle una rayita para acá para arriba o para abajo depende de la base que estéis pero no intentéis continuar porque intentar atravesar sus líneas de defensa por aquí si ellos tienen tanque aquí va a ser imposible y lo mismo si intentáis entrar aquí si ellos van a tener tanque por aquí o por aquí atrás o incluso esta base de aquí la puedes defender casi sin problema con mucho con mucho cazacarro y es ir defendiendo de lo que vengas por aquí con un tanque dándote color más adelante yo este mapa como digo de otra forma lo he jugado en los juegos más en acorazada menos en clanward pero así es como me gusta jugarlo que no lo hemos jugado mucho en clanward la verdad pero como lo hemos jugado siempre así este si lo he jugado si quieres añadir algo este era nuestro mapa aquí ganamos a los zombies un montón de claves buenos por eso si tú quieres añadir algo nosotros la táctica que hacíamos era muy simple base norte metíamos dos artillerías aquí rápidamente un bachata aquí a dar pintura y otros dos medios uno se venía a esta parte de aquí a dar pintura y otro se venía por aquí rápidamente en total esto suman cinco tanques un mouse se quedaba aquí en estas casas laveado para dar pintura de la base por si venían y el resto nueve pesados Tito 5 y T57 normalmente 5-4-4-5 venían aquí tienen que venir por detrás de esta lomita y enseguida luego crujarse aquí porque aquí hay una loma que te da cobertura y una vez que llegan aquí y están todos sus pesados juntos se haya pintado algo o no aquí entran todos los pesados y los medios van detrás de manera que limpias toda esta parte te haces con ella y una vez que llegas a esta zona haya algo o no ya pintarías si hay artillerías aquí revientas tus artillerías te estarían apoyando al bus en todo momento y sería entrar a captura con todo y hasta ir a ganas luego por otro lado si es al revés a limpiar si es al revés es parecida vale o sea igual un bachata viene aquí otra bachata viene aquí corriendo y otro bachata viene a dar pintura por el punto y se vuelve los nueve pesados vienen aquí igual cuando se juntan tiran para adelante medios detrás artillerías a esta zona y un mouse cubriendo la parte de aquí por si viene algo que pudieran volver tus pesados igual en la parte norte si te viene algo a captura por este lado se habrían vuelto los pesados vale las artillerías se habrían apoyado y los medios también habrían vuelto rápidamente en la parte sur es lo mismo empujas por aquí solo que aquí cuando llegas no entras a capturar lo que haces es que entran tanques por este lado y entran tanques por este lado y continúas tú por aquí a reventar todo lo que haya deja si quieres los tres medios capturando o los últimos que lleguen y así hemos ganado en europa aún más no sé cuántas veces nueve o diez veces a claves buenos y landing práctica de ataque nada más empezar atacas te la juegas todo a un lado te la juegas todo a un lado con todos tus tanques y tus caminos en un lado lo que yo estaba diciendo tienes que asegurar el control del mapa de un flanco si el otro equipo va por otro lado ya puedes replegarte o seguir atacando pero hay que asegurar siempre el control del mapa en un lado entero exacto el control de base con un mouse que ahí tienes casa si puede estar ladeado que lo bueno que tienes que aguanta claro aguanta tú tienes el mouse aquí sabes que su artillería aquí no va a estar porque estás empujando con todo y si está no van a disparar a tu mouse eso está claro y pasa igual tú tienes el mouse aquí puesto sabes que si su artillería está aquí o cae o está apuntando a tu rush porque es que nada más empezar ya tiras para adelante entonces al mouse no le va a disparar la artillería aquí cualquier tanque que se esté capturando el mouse te va a aguantar lo que no está escrito en los medios te da tiempo a volverte con el del centro y con los dos que tienes en segunda línea te da tiempo a volverte y las artillerías cambian el foco o sea que enseguida tienes aquí cinco o seis cañones bueno estábamos de acuerdo entonces la cosa es volverse rápido puede volverse rápido también sí sí a los que limpien y luego vuelvan o si no tienen nada que hacer pero vuelvan todo claro depende si es lo que dice Morty si el rush enemigo te viene por aquí con sus 15 tanques vuélvete no sigas avanzando pero lo que dice Morty vuelves primero con los medios lo que te pueda volver y luego vas volviendo con los demás o puedes meter a alguno a meter presión meter a algún medio también a buscar una vez que tú a buscar sus artis a buscar sus artis exactamente pueden mandar los primeros inicialmente a aguantar un poco y una vez que vayan llegando a algún pesado mandas a algún medio a buscar sus artis a quitarse del medio lo que veáis en la partida también si te entran a esta base a la de abajo los medios desde aquí no hace falta que vayan más tienen un tiro perfecto y luego ya ese medio se vaya a buscar la teoría si es precisamente lo que yo decía por aquí es un suicidio entrar a su base si el equipo enemigo está aquí es absurdo es que hay que entrar por aquí es totalmente absurdo entrar por ahí por eso decía antes que podéis presionar esta parte y aseguraros esto y volver luego y ya vais controlando o hacer directamente lo que ha dicho Morty entráis por esto que es lo primero que dije también a mí como queráis a mí de la última versión me gusta más atacar el castillo pero estoy acostumbrado siempre en jugar las batallas de encuentro que no es por otra cosa que sale todos los equipos en esta parte es que las de encuentro las de encuentro que te sale casi todo el equipo siempre en esta parte y día que está aquí pues te tira por aquí pero que como digo y como ha dicho Morty muy bien explicado es que hay que ir todo el equipo junto por un lado y jugártelo a un flanco que el equipo contrario va por el otro flanco bueno pues ya tú decides si te compensa ir a atacar o tienes que defender o ya tienes que ir pasito a pasito pero lo importante es asegurarte un control del mapa o bien en este lado fuerte o bien en este lado fuerte ya una u otra en esta base lo lógico y normal es que intentes coger esta pero si el equipo contrario también te va muy defensivo muy fuerte aquí Morty lo sabrá cuesta también sacarlo de esta parte imagínate una táctica Morty contra Morty todo su equipo por aquí y todo su equipo por aquí claro claro tiene ventaja tiene ventaja la parte de aquí arriba porque tiene la puñetera montañita esta de aquí que con que se agarra con buen camuflaje y los scouts dando color desde aquí te pueden hacer mucho daño hasta que tú te acercas eso depende mucho de las artillerías también claro también exactamente pero bueno son buenos artilleros claro yo aquí he visto a Aristo que le tienes en el clan estando a la base de arriba de llegar a hacerse con una artillería bachata 8500 de daño aquí en la conga tela 8500 con una artillería bachata que cada gominola que tira son 300 400 500 8500 de daño y yo con la conqueros 6500 o 7000 en esa batalla esa la hicimos las artillerías nos pusimos las botas nos dos bueno para no enrollarnos mucho ¿tenía alguna duda? ¿alguna pregunta? a la isla de A1 se puede ir? se puede con un tanque rápido si no me equivoco pero yo no me da juego a meter allí nadie por un lado si es uno también puedes entrar pero estamos a la misma claro pero si mandas una artillería aquí tienes que hacer desde aquí te obligas a hacer todo el puz también por aquí no puedes cambiar pero ojo creo que no puede volver bien porque ya no tiene velocidad para volver me parece un dato importante un dato importante es que en este mapa desde que lo cambiaron tú puedes cruzar por este punto pero por aquí también puedes cruzar y por la zona sur pero por aquí también entonces ojo porque si tú dejas aquí una artillería en esta parte de aquí y te centras en esta parte el enemigo si te mete un medio por este lateral te puede entrar por el lateral te pinta fácilmente las artillerías y no es fácilmente ni detectable ni es ni peable desde esta parte porque está detrás de esta montañita cuidado con meterse ahí yo no sé la artillería de tier 10 porque no tengo ninguna pero la la de esta la chata la 9 de la francesa si te entra si te entra en la isla de A1 la 2 es 1 también entra por la velocidad claro que tienes un tanque rápido que pueda llegar por el camino más creo que el camino a seguir es este si no me equivoco me parece yo no creo que es por aquí exacto yo me metí por aquí yo con un bache me metí uno de ahí a esconderme del equipo enemigo pero yo creo que no es igualmente no es bueno yo no lo recomiendo tampoco yo si el puz lo vais a hacer por aquí si el puz lo vais a hacer por ahí las artillerías las ponéis aquí detrás y conforme avanceis el puz ya o las dejáis aquí y como dice Morty igual que dije yo antes igualmente yo si el puz lo hago por aquí igualmente mando un tanque de scout por lo menos para saber lo que viene por lo menos que no sea una primera visión de lo que de lo que pueda entrar ellos por aquí vale pero siempre vuelta atrás el scout si tú mandas un scout o al lado contrario al que tú vas no lo va delante o lo mete como ha hecho Morty en su táctica de meterlo en la zona central pero no te lo dejes por aquí si tú estás atacando por esta parte vale porque aquí va a morir cuando lo vean y el que intenta volverse seguramente ya sea tarde vale le hace una primera pasada solo de ver lo que hay que puede estar controlando o lo puede estar dando vueltecita por aquí y te lo largas cuando vea cuando tenga problemas que son varios mapas yo lo hago tener un tanque cerca relativamente cerca de mi base para controlarme por ejemplo el río arena es un tal una táctica hago mucho tener una de las bases defendida uno de los laterales solo con un tanque dando vueltecita alrededor de mi base cerca de ella y en cuanto le pintan que se largue solo me dice oye me han visto y digo vale hay gente y ya está pero no quedarse solo bueno hemos terminado la lista falta bahía del pescador ¿no? si la última no se molaba esa la vamos a enseñar aquí la táctica de los medios táctica improvisada en 5 minutos que se convierte en una táctica más efectiva que tenemos de ese mapa Kai dime dice mi mujer que te parece a Luis Moya hablando por lo rápido te lo habla ya mi novia se está metiendo conmigo que dice que no sabe si quiere que termine o no pero no sabe si me moriré bueno cuidado barro ojo nieve puertas derechas se cierra yo sigo a mi rollo yo es que hablo rápido cuando se he visto si ahora vamos a ver si si estos son los que me han pedido y ahora tomar una sugencia y más y que si queréis alguno bueno esto como siempre igual que se habrán dijo al principio de la lesión las tres columnitas que tanto le gustan a esa hora vale nosotros la jugamos fuerte con una línea de 1 y 2 vale con mucho medio control del centro con unos cuantos medios vale y un par de artillerías una artillería vale no más el pueblo lo abandonamos totalmente tengo también una tóxica para el pueblo pero os contaré primero la que más efectiva no ha salido lo que hacemos tanto de una base u otra es bueno hacer una táctica mirro puede un espejito tienes mandas un par de leo para un par de leo para sta rápido a coger la zona izquierda vale de izquierda tal como lo miramos nosotros no está vale de esto ya nos olvidamos mandas un par de tanca aquí con un bachar rápido que pueda dar color por esta parte con esta gente lo que hace es intentar controlar el pueblo vale intentar ver también un poquito lo que ellos traen por esta parte molestar a los que traigan por aquí o lo que tenemos por aquí vale es lo mismo exactamente igual vale y el resto del equipo mandas un par de casacarro un fv con un wt 12 y 8 wt lo que sea wt vale siempre wt muy importante la parte fija exactamente y una artillería yo no me tenía más de una artillería una 12 y 1 o una conqueror lo que queráis vale la metéis rápido para acá o la metéis rápido a la zona aquí de aquí abajo vale y luego os la vais trayendo para acá y la táctica se basa en fuerte presión con todos los medios y los dos casacarros nipeando desde atrás rápido para un lado vale significa rápido no significa llegar aquí y pararme significa llegar a B1 y destrozar en B1 los tres tanques de aquí disparando por el costado de lo que ellos traigan y la artillería una vez que despeja este flanco bueno y lo mismo desde este lado presión no significa llegar a la típica piedra y a la vaguada no presión significa llegar y sobrepasar los casacarros lo que hacemos es así o así exactamente en vez de ir así o así se va directo directo a las rampas de acceso a la zona de abajo vale para ahorrar todo lo que pueda y estos tres tanques van a bloquear la visión del enemigo que te puede traer para acá vale y a disparar a lo que yo pueda a lo que puedas disparar vale con tus artillerías apoyando como he dicho Mariano camino recto tus casacarros si se quedan un poquito más atrás vale los casacarros se van quedando por aquí y van avanzando los casacarros os parecerá extraño pero no avanzan en esta dirección o en esta dirección los casacarros avanzan una vez que vamos despejando la línea de 1 y 2 avanzan en dirección a los tanques centrales vale a las vaguadas que tienes en esta parte de aquí para qué para apoyar a los tanques centrales por si ellos han metido refuerzos en esta parte o apoyar una posible defensa de las bases desde el centro vale los quitas de ahí y los avanza y tu artillería si llevas con mucho una digo que nosotros la jugamos normalmente sin artillería la avanzas a la zona central vale conforme tus tanques van arrasando una vez que has arrasado la parte de aquí lo que tienes tienes que colocar a los tanques voy a borrarlo Mariano tienes que colocar los tanques tanques de spot si tú estás en la base de abajo spot de la base enemiga no tienes que hacer más simplemente spotar allí tanques ennipeando desde esta parte vale todos un tanque de spot de tu base que lo colocarías aquí vale que ellos vienen a capturar basculas todos tus medios que te queden vivo a esta parte ennipea desde aquí y ennipea desde aquí a la base vale que ellos no vuelven a tu base y vuelven a la suya a defender pues lo mismo basculas para allá que el equipo enemigo está por aquí o intenta coger el centro pues perfecto lo que nos interesa es que vengan a esta parte o vengan a los laterales que es lo que se hace con los tres tanques los dos casacarros vas avanzando cobertura de tus medios todos en movimiento para allá conforme vayan perdiendo la visión y ayudando a los compañeros si están los enemigos aquí si el enemigo se hace fuerte en esta parte avanza con los casacarros y con los tres medios centrales por delante y con todos los medios sobrepasas por un lado por otro y los arrasas es una táctica que parece que no parece una tontería muy sencilla pero es efectiva bastante efectiva por no decir casi un 100% de fiabilidad creo que no hemos fallado y si hemos fallado si es por culpa nuestra no por por la táctica da igual lo que ellos nos hicieron que arrasando esta parte fuerte y teniendo bueno el níper y esta gente controlando el medio tenemos la partida controlada porque te da la posibilidad de o atacar su base o defender la tuya sin problema defender las bases hemos defendido la base de aquí contra muchísimos enemigos metiendo los medios que mejor es que un flaje tenga un T-62 140 los colocas en las piedrecitas de aquí con los arbustos y de verdad puedes estar disparando a estos pesados sin que te vean ¿vale? y ya por no hablar de todo lo que están nipeando de atrás y lo mismo pasa desde arriba si colocas esos tanques en esta parte de aquí tú puedes estar disparando a esta gente sin que te vean si son pesados ¿vale? si son medios no como digo ya es un poquito ya de ver también lo que el enemigo hace si te entra en ciudad a mí no me gusta entrar en ciudad porque esta calle de aquí es un poco la muerte el pasar aquí a esta parte te pueden reventar desde aquí y no te hace falta coger la ciudad para ganar el mapa si tú tienes controlado esta esquina de aquí y tienes controlado alineado 1 y 2 tienes defendida las dos bases y controlado todo el mapa porque esto te da visión de aquí te da visión de aquí y te da visión recta de esta calle ¿vale? si el equipo enemigo intenta venir a la ciudad intenta coger la zona central tú solo tienes que aguantar con tus tanques de aquí y sobrepasar con los tanques de costado si sabes que tiene una artillería el tanque spot que tengas arriba o abajo si yo te hace movimientos ese por el medio lo lanzas a por su artillería y luego lo traes de vuelta por detrás o por aquí ¿alguna duda? o algo que ha llegado a alguien las islas de la línea de cero tampoco se usan aquí ¿no? no yo sé si un colas islas no ni que lo es bueno conocer todos los rincones no creo ni que se pueda llegar este web de Canarias o de Baleares no pero como digo de verdad parece una táctica muy sencilla y hay mucho rap pero funciona y si es difícil llevarla a cabo con tantos medios hay que hacerlo muy rápido y coordinarte rápido y no pararte ¿vale? como dice Edu hay muchos medios pero no pararte de verdad te tiras por aquí como ha dicho Mariano a la rampa rápido y a ir a un lado a otro y a arrasar si el equipo enemigo lo cogerás en movimiento tus tanques de aquí le pueden disparar de lado si tú has visto eso y tus casacarras están atrás te los traes rápidas las vaguadas aquí les puede disparar de lado y hacer muy buen focus con los medios yo lo digo mucho en mi clan no dispareis a los G100 no dispareis a los Jaspanser G100 disparad primero a los cargadores después disparáis como hemos hecho las clases que hemos visto disparamos a los tanques con menos blindaje y más potencia de fuego te quitan los FV del medio te quitan los Wafetron del medio te quitan los T57 y usar medios a diferencia de lo normal usar un par de Batchats ¿vale? usáis el Batchats de Spoteo este y ni siquiera yo lo llevaba con 3 Leopard 1 aquí ¿vale? usar un par de Batchats 3 el resto de medio tanque sin cargador que no te quede sin bala nunca ¿vale? pim pam pim pam cada 6 segundos y te revientas a lo que te lleves si el equipo contrario te manda todo el equipo de aquí estos 3 tanques se vienen al ataque también por aquí o por aquí cuando tu equipo esté entrando enfrascado en combat allí y tu casacarras te los traes aquí que ni pende lejos lo bueno del equipo contrario que si no vienen full medio van a ir muy lentos y tú vas a llegar a estas posiciones a estas posiciones que la mitad de esos tanques lentos y es muy raro que te traigan a todo el equipo por ahí también te traen tanques al centro que los tanques del centro tienen que ser aniquilados por estos 3 de aquí con buena precisión y buena cadencia los revienta a esos tanques sin problema y desde cada uno y desde cada uno también también si no recuerdo mal o si me equivoco si alguna vez no nos han hecho un push fuerte de pesados lo que hemos intentado ha sido rodear no ir de frente creo recordar si exactamente si os encontráis con un push fuerte no intentéis enfrentaros a pesados contra medios porque de frente vais a perder intentar si vais en la misma cantidad eso nos ocurre en varios mapas es lo mismo que he explicado no me acuerdo antes en que mapa era bueno es lo mismo también he jugado mucho con la movilidad en este mapa porque yo he en muchos medios jugado con la movilidad y la distancia te aviso yo tú tranquilo es que hay cosecha no 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 era perdón vale lo que dice Mariano si vais aquí en el mismo número a disfrutar en el mismo número desviaros flanquear vais disparando con el movimiento que os persigan un poquito trabajáis matáis a los que tengan por detrás más lento vale y luego volvéis para allá no tenéis que entablar combate obligatoriamente igual que comentábamos antes de en Abadía era si os acordáis en la zona que ellos tenían la pinza así en las dos rampas os dije que directamente pasáis a matar lo que había aquí y después vais a ir la vuelta a matar lo que había en la otra pues exactamente igual si aquí os viene un push de 10 de 5 vale contra 10 medios no intentéis instablar el combate en igualdad de condiciones ahí pegadles un par de hostias y os largáis igualmente es una táctica tan agresiva que lo normal es que tú pilles a sus pesados por aquí que tú hayas cogido rápido estas zonas y ellos aún no hayan llegado y ya usa un poco la vaguada para cogerle y la movilidad que tienen los medios sobrepasarle rodearle dispararle y volver atrás lo que hemos visto también las lesiones de las pasadas de las pasadas lesiones de medios por ejemplo las vimos como asaltar una posición defensiva de pesados con medios y veíamos casi todo un buen focus sobrepasando rodeándole moviéndote no quedándote estacionarios les ganábamos aquí tenéis poca ventaja en esta zona de combate porque es muy estrecho pero en esta parte de aquí tenéis mucha maniobrabilidad y esta parte de aquí aunque parezca que no podéis ir moviéndose alrededor de las casas y saliéndole por una casa por otra casa por una y les vais mareando mientras esta gente aquí os van cubriendo y podéis ir nipeando mientras esos tanques están un poco nerviosos por eso no podéis salir por una casa aún pesado y salirle por la siguiente al otro y lo volvéis loco un poquito ahí ¿alguna duda? una pregunta solamente de los vehículos que utilicéis aquí tres medios mandáis arriba al pueblo y luego el resto ¿y el resto que son? medios todos medios dos casacarros dos casacarros dos casacarros a la parte de atrás ¿vale? que sea o Wafetron o FV yo no te iba a preguntar porque ya sé igual a ver pero el rollo de Wafetron es que parece una tontería pero es que es un tanque que tú imagínate tablas combate en esta parte va llegando tu Wafetron por aquí y cuando llegas aquí tienes seis tanques enemigos a 500 de vida llega el tío y hace y se los quita todo el medio es un tanque de verdad que es decisivo en un enfrentamiento directo contra la misma cantidad de fuerzas y luego a la hora de resetear o de tener al final de partida si el tío consigue conservar la vida es un tanque muy muy decisivo de verdad ese tío aunque suelte dos cargadores y el tener en la partida ya te ha hecho la partida es un tanque de verdad parece que no pero joder que mola a mí me gusta me gusta mucho el sentígano ¿y cuando te lo nerfen? ¿el qué? cuando te lo nerfen cuando lo nerfen habrá que probarlo pero igualmente le van a bajar le van a bajar el tiempo de recarga y solo le he quitado una bala no lo han probado al final ¿se la sube al final? si les no pero con una igual con una bala menos es un tanque que se lleva cualquier tier 10 sin problema yo 5 balas de 600 de daño me lo sigo quedando habrá que ver hay un compañero que lo ha probado y que sigue igual claro por eso que matará a menos pero habrá que probarlo pero igualmente para mí es un tanque que va a seguir sintiendo mucho el tiempo de recarga se reduce de 60 a 51 segundos le bajan 8 segunditos todo lo que sea creo no que se lo dejaban la última noticia que tengo dejaban yo lo que leí en este server es que se lo habían bajado a 52 se lo bajan a 52 pero en vez de 6 balas va a tener 5 claro bueno a 58 da igual igualmente una bala menos y que haciéndolo un tanque muy OP de verdad si 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 porque además yo la gente que suele llevar agua central suele fallar un par de tiros que apuren mejor las balas y ya está punten mejor claro a ver dudas de este mapita vale de los que me habéis mandado por privado estos son los mapas que habéis puesto como lo habéis dicho si tenéis si queréis que hablemos de alguno o hablamos de los clásicos de Riaren o alguna cosa esta o vas a hablar de Paso Montañoso por ejemplo vale bueno Paso Montañoso Paso Montañoso dos conqueros vamos dos conqueros y en la montaña dos conqueros ya tomad por culo ya ya vale vale a ver explicamos base rápido y contundente yo tengo una táctica mira dice que toca en Paso Montañoso 9-3 lo sé lo sé vamos a explicarlo rapidito por eso a ver que desde base 2 yo siempre hago lo mismo base 2 base 1 la táctica es un medio rápido que me spoté aquí con otro medio que la acompañe vale siempre dos bachas uno rápido que me dé color de esta parte en realidad es que es lo mismo uno y otro pero lo explico rápido dos bachas que rápido uno me spoté aquí y el otro va de apoyo por si se le tira algo vale si no se le tira nada automáticamente se viene debajo del puente a dar color de lo que pasa por aquí vale el resto del equipo mando generalmente mando dos e3 que vienen a esta parte de aquí a disparar a lo que hay aquí y el resto del equipo suelen ser e5 y t57 que vienen aquí y si ese bachas poté algo y no se tira nada se paran ennipean a la parte norte vale después se vienen para acá si el equipo enemigo ha venido por aquí aguantamos aquí y presionamos después una vez que lo trae matado traemos los dos e3 y presionamos con todos menos los dos bachas por esta parte vale no mandamos nada más ningún medio más ni nada todo t57 con e5 y los dos e3 vale y una o dos artillerías ya depende un poco de si sabemos que va a ser el equipo contrario o no pero generalmente jugamos con dos conquerors que inicialmente se queda en la partida disparando desde esta parte vale cierran el tiro aquí y si no hay nada si no hay nada pues ya la vamos moviendo ahora os contaré vale si el enemigo viene de esta parte nosotros con estos tanques venimos todos a presión por aquí es raro que los dividamos si su equipo entero está voy a borrar si su equipo entero está en esta parte a lo mejor sí que cogemos los dos e3 nos traemos aquí con los dos bachas y algún t57 y subimos por detrás a ver que presionamos con los e5 vale pero generalmente solemos presionar todos juntos por un lado y en todo caso los bachas intentan flanquear vale aunque bueno base 1 lo que nos solemos encontrar en base 1 son o un push raro por aquí en esta parte o un push por aquí que lo que hacemos es volver a traer y defender o el clásico cuando están defendiendo clásico campeo ninja de élite de poner aquí tanques voy a explicar cómo romper ese campeón y por qué usamos esta táctica para romper ese campeón cogemos nuestras dos conquerors las traemos para acá y las empujamos por aquí y si no lo sabéis lo explico si empujáis bien por aquí hay un caminito que podéis subir las conquerors aquí arriba vale y desde aquí arriba pues destruyen creo que si no me equivoco toda esta parte de aquí sin ningún tipo de problema hasta las 3 llegan si si vale las subís ahí arriba maravilloso sitio y revientan todo lo que tienen campeando allí una vez si ellos están campeando allí lo que que ha pasado aquí ah vale el sitio vale Mariano el camino existe aquí es que Mariano lo tiene todo vale el camino se empuja por aquí el tanque y tienen que venir pegadito por aquí como estoy marcando por aquí por aquí y ahí a donde ha puesto Mariano vale para empujar a esas dos conquerors no es coño hay que usar 8 tanques vale por eso llevamos los S57 y los S5 vale se hace un caminito aquí de la puerta y se empuja al tanque para arriba se pierde un par de minutos en poner el tanque pero si sabes que te están campeando es la táctica perfecta para poner los high vuelves al mapa un momento Mariano este es el lo que hicimos no exactamente el training el training el training ese el training ese ha cambiado ahora es justo justo donde termina la curva la curva de K más o menos ¿no? ¿dónde? se entra por K3 por aquí exactamente vale es que antiguamente antes de tocar cuando se entraba ¿entrabas por aquí? si me parece que era por 2 ahora se entra por aquí y lo que tiene que hacer la arteria es seguir el borde vale por la parte más planita que vaya encontrando y hasta llegar hay un caminito por el que ya puede coger propulsión para ir sola eso ya lo mismo exactamente lo mismo allí y ya una vez que entréis entráis por aquí con los tanques lo que explicamos la belleza hay que entrar pegados a esta pared vale y no entrar mucho se entra poquito poquito y lo que tenéis que hacer es obligar a estos tanques a salir vale que vayan saliendo y si no metemos un tanque en captura dos tanques en captura el resto cubriéndole y ya les obligáis a salir pero nada de abrirse aquí no me anisco porque desde arriba te pueden dar también se puede hacer el mismo tren en el sitio que hicimos para subir algún tanque aquí arriba igualmente también hemos probado tácticas de dividir el grupo y entrar un grupo por aquí con otro grupo por aquí hay que coordinarlo muy bien el problema del grupo que viene por aquí es que te metan un bachat que ahora lo veremos desde la otra base y nada chicos la táctica si te metes en rush por aquí tú tienes tu medio que estás poteando aquí o rush por aquí la táctica es sencilla los 2 de 3 se dan la vuelta se vuelven a la base aguantan y se vienen los cargadores y defienden la base o defienden de este lado y ya entrar con los cargadores es una táctica realmente diseñada siempre para intentar romper el campeón de aquí por eso usamos siempre lo mismo y en el caso de que ellos te hagan algún rush vuelve a la base porque son de 5 son de 57 te vuelve sin problema los dos bachat que tienes te los traes por esta parte de aquí atrás y le rodea y listo y si viene por el puente igual te vuelve y aguanta aquí con los E3 y con los demás y le encaja sin problema los bachat los puede mandar por aquí y entrarles por detrás que yo la tengo diseñada siempre igual la táctica porque es que es tan común en base 1 que me campee la gente en esta parte que ya preparo la táctica para romper ese campeón lo bueno de subir aquí arriba como has dicho antes las artis es que te cogen tiro también si están aquí también les tienes tiro a partir de esta línea hacia atrás les tienes tiro a todos pero es más si estuvieran aquí y se te tira alguno por esta parte todo esto de aquí tienes tiro tienen tiro en la roca esta también sí, sí hasta la roquita sí, está aquí la roquita creía que estaba aquí ahí atrás vale pues desde aquí para atrás tienes tiro a toda esta parte con la artillería o sea que puedes poner un tanque aquí en la roca espoteando y estás pegando a toda esta zona y luego encima te van a ayudar aquí si hace falta te van a pegar a toda esta parte de aquí te puedes defender la base también sí, porque al estar más altas lo bueno es que pasas esta montaña y llegas a disparar bien a tu base esa posición es ideal con la artillería yo en random por subir solo digo, vamos lo que hay que tener cuidado con las artillerías es que si te ponen aquí un tanque en esta roca te las pueden pintar si no las cubres bien sí, por eso una vez que tú subes la artillería cuando has comprobado que aquí no hay nada o ya tienes algún tanque aquí controlando lo que ha dicho Mariano que no haya nada molestando ya has metido tus tanques aquí puedes mandar ahí para que no haya nada y bueno desde la otra base es que son tan similares siempre las tácticas ¿vale? dos bachas aquí y los de antes se espotea rápido lo de aquí colocas tú tres cincuenta y siete con los E5 al nipear desde la parte de atrás con los dos E3 una vez que ya han pasado su enemigo o ya has hecho el primer espoteo un bachas se viene aquí abajo y da el color de aquí abajo de lo mismo da el color de la proximidad del puente y de si ellos mandan algún rush por aquí tú y el resto del equipo uno de que has pegado los dos primeros tiros rápido para acá y acoger esta posición no es aguantar aquí nosotros no defendemos esta parte ni juguetar aquí es venir rápido con los E5 para acá con los tres cincuenta y siete aquí a cobertura e intentar aguantar esta parte los dos E3 los mandamos por el puente generalmente los tenemos por el puente para parar un posible rush o en el caso de que ha venido por aquí cuando digo E3 cambiarlo si no tenéis E3 o no os quedan ponéis E100 ponéis algo con chapa que aguante siempre es un tanque de contención y los bachas mientras estaban dando color y van trabajando por aquí si el equipo enemigo se averrucha en esta parte te traen los T57 con los E3 por aquí lo que comenté antes un grupo siempre más rápido y el otro que tengan los cargadores esta vez como los E3 los tiene por aquí no te los puede traer a dar toda la vuelta mucha vuelta o traértelos por aquí a lo mejor pero bueno nos mandas por el puente por aquí con los T57 y los E5 con los bachas entras por aquí si tienes artillería que desde esta base en nosotros si no me equivoco creo que jugamos con una o con ninguna artillería si tienes una artillería te la puedes traer aquí y trabajar sobre esta parte y en el caso de que ellos se averrochen la base de abajo o en esta línea es más de lo mismo traemos el grupo de cargadores con los bachas T57 y bachas por aquí y los E3 y los E5 por aquí vamos presionando fuerte por aquí les obligamos a recular para defender su base y cuando vemos el momento es encontrar el momento hay un momento siempre en mitad de ese tipo de enfrentamientos de que esta gente están distraídos se han dado la vuelta más de la cuenta entramos fuerte con los cargadores y los medios a coger la rampa fuerte y empezar a presionar de aquí cuando está hecho eso la artillería la tenemos preparada aquí para colocarla aquí y disparar cuando lo hemos empujado un poquito y ya es cuestión de trabajar con ellos aquí igual aquí si te colocas gente en este en este bosquecito si lo suyo es llevar siempre uno de tus tanques con ópticas o binoculares o bien mandar un bachas un rato con el grupo de ataque hasta que llegas a esta parte en cuanto algo dispara de aquí si tienes un tanque con habilidad de visión o eso óptica binocular o un medio te vas a spotar lo que hay aquí le haces foco y lo eliminas el problema lo tendrías en esta gente de aquí pero cuando entras por dos flancos es suficiente ya he trabajado el foco lo hemos trabajado mucho en la academia luego es trabajarlo vosotros en vuestros claves realmente lo que siempre tenéis que hacer es cuando están abarranchados la idea de entrar todos a bloque por un lado es mala porque ellos van a estar siempre de frente a vuestra y siempre van a va a ser mucho más fácil para ellos hacer el foco sobre vosotros que vosotros sobre ellos porque tenéis que salir y ellos tenéis la posición de ofensiva si le obligáis a dividirse y entráis con lo que es la chapa por un lado con la potencia de fuego por el otro la potencia de fuego llega y le vais haciendo focus a lo que menos vida tienen con esa gente le vais a eliminar la mitad al obstante que en un momento se van a poner nerviosos porque van a estar dos flancos y vosotros siempre le vais a estar dando el frontal ellos no ellos no están que van a estar dando el culo a vuestro flanco izquierdo al flanco derecho siempre lo mismo que hablábamos antes en el caso del root de ellos por aquí vuestros 2 e3 con tensión en esta parte rápido los 357 que pueden ennipear desde aquí y luego una vez que hay ennipeado los e5 mientras tanto van volviendo y los 357 bajan y vuelven aquí a la defensa los e3 van en contención y echándose para atrás defendiendo si el root es fuerte por aquí los e3 automáticamente se dan la vuelta los bachas mantienen posición y vuelven los e5 y 57 a defender en base vale la defensa es lo mismo que el ataque la defensa tú la haces en esta parte de aquí vamos pegadito aquí con cobertura de su artillería y que tengan que salir ellos al círculo no tenéis que salir vosotros a por ellos los bachas los mantenéis dando control desde aquí una vez que haya asegurado tienes que controlar esta zona también de aquí porque si te suben te pueden roder claro o poner aquí unos tanques en la roca eso iba a comentar ahora los bachas una vez que ellos ya han vuelto nuestros pesados este bache nosotros lo solemos mandar aquí para lo que ha dicho Mariano para controlar que no suba nadie si controla a alguien algún pesado se da la vuelta a apoyar ahí para que no le salgan por detrás y el otro bache lo mandas a molestar por detrás parece que no pero es un tanque muy puñetero mientras te están atacando por aquí y tú tengas un bache por detrás pegándote hay otra opción si os quedáis alguno de ellos que nunca juego defensivo pero si alguna vez os queréis quedar aberronchados en la base mandar un bachas por la parte de aquí arriba si no me equivoco creo que puedes subir hasta aquí arriba y solo le puedes disparar cuando los tanques enemigos están en esta parte ese bachas te controla toda la parte de aquí igual que meter un bachas rápido que creo que puedes subir el bachas tiene un leopard a esta zona de aquí y puedes tener disparo de esta parte aquí y visión de allí a mí no me gustan esas dos posiciones porque no juego defensivo pero son bastante útiles si juegas un poco defensivo hay clanes buenos que si hacen esa táctica ponen aquí el medio otro medio aquí suelen poner aquí un medio o un cazacarros el 263 que no le suelen pintar para pintar todo lo que hay como es un tanque rápido pinta todo lo que hay aquí y se suelen poner aquí a disparar a todo lo que pasa aquí y luego ya pues ponen aquí los guacentrolen un guacentrolen y luego se ponen aquí tanques y aquí un guacentrolen o un o el estrella de la muerte y luego aquí dos pesados o un maos o un E100 o un E3 suelen poner así o una artillería como mucho ¿alguna duda? normalmente este mapa no es de artillería solo se pone si si sabes que van a estar en base 1 campeando porque campean mucho en base 1 pero no hay veces en base 1 que ponen una artillería o ninguna normalmente en base 1 no se suele poner artillería exactamente que se pone desde base 2 solo para romper el campeón extremo ese pero es que este no es un mapa de artillería y desde base 1 desde base 1 la pones en el caso de que sepas seguro que te van a campear en base 2 si no esto tenía generalmente o que te atacan por aquí si si te va a extraer exactamente porque si te atacan por aquí entonces esa artillería no se te sirve nada tendrías el bacha que controla aquí entonces esta artillería se debería de mover aquí para tener tiro a nuestra base preguntas hartos provincia como lo hacemos si no tenéis más dudas de paso montañoso pasamos un momento provincia una pregunta aquí en la línea se podría defender la base 2 desde aquí solo todos los tanques de línea 2 no o sea la base 2 la línea que he pintado roja desde aquí aquí suelen haber de enemigos aquí puedes meter si puedes meter tanque aquí artillería pero para para darte ahí tienen que los que están aquí en el barranco tienen que asomar el tanque entero es complicado una artillería si la ha visto y muchas veces disparada ahí pero tanque no he visto la verdad muchas veces normalmente se suben arriba ahí sí que es verdad que alguna artillería suelta he visto que han colocado pero los tanques lo que son tanques no he visto nunca se lo ponen aquí aquí o aquí en el bosque en el bosque arriba y en la línea lo que hemos dicho antes pero ahí en el hueco no porque el hueco es que tienes que salir entero entre que sales y no te pintan y te revientan no puedes estar ahí a su modo tranquilo aquí en esta zona que tiene este rellano aquí arriba tampoco no no es útil es que son zonas muy abiertas claro el problema no es que no sea útil es que imagínate que el equipo contrario de base 1 lleva un par de artillería y aquí sí te dan sin problema que no es una zona que te pinta y te revientan la gente si defiende suele defender aquí o aquí por el factor camuflaje lo que he visto una clan wars que subieron aquí dos bachatos en defensa y luego los tanques que venían aquí al ataque pues les daban el culo y les daban a placer y luego los de aquí no tenían tiro a los de arriba a esos dos bachatos bueno eso ya sí, sí ese es el super campeón ya hay cosas de variando sí, sí, sí pero que que la vista ¿qué puede pasar? para que sepáis no, a nosotros nos lo hicieron una vez con una bachata ahí y realmente el problema además es encontrar la depresión suficiente para darles allá arriba porque tienes que ponerte aquí más o menos aprovechar la la cuestecita para buscar esa depresión sí, así si a mí me hacen eso en el caso a mí me lo he hecho nunca pero yo lo que haría sería mantener pasivos esta gente y en el momento de que yo fuera a mover lo que he comentado el ataque por los dos flancos entrar fuerte con esta gente y olvidarme de este tanque me refiero a entrar fuerte aquí a que este tío o me descargue o pierda las balas y a la vez rápido con esto despejar cuanto antes de eso y olvidarte de ese tío cuando tienes un tanque molestando el mismo que veíamos si acordáis aeródromo la parte de arriba la dibujo aquí a la derecha la parte de la montañita de aquí lo que os dije si un tanque os despoteaba vuestra fuerza aquí o aquí y vuestra idea era atacar no esperéis que ese tanque os esté machacando toda la partida coger y atacar lo mejor que podéis hacer si tenéis una posición chunga es atacar es igual a mí algunas veces me han colocado aquí el tanque de aquí arriba y yo lo que he hecho en vez de esperarme aquí mientras me está molestando ese tío es venir rápido aquí que es lo que hay que hacer llegar a esta parte y matarlo desde allí o ir a una posición donde puedes dispararle o quitarte del medio y en este caso si lo que está diciendo es que no podéis dispararle aquí olvidaros de él como si no existiera os va a descargar 5 balas pero luego va a estar recargando 40 segundos en ese tiempo le reventáis a su equipo de esta forma la gente que defiende ahí suele acabar perdiendo porque no es que defiende ahí es muy complicado no es lo mismo que en base 1 si la defiende un poquito mejor pero en base 2 es mucho más fácil de romper la defiende y con un buen foco y un ataque coordinado se suele romper sin problema alguna duda de esto por aquí o por aquí se podría subir o yo creo que antes antiguamente si se podía subir pero ahora no ahora no yo llegaba hasta un tanque aquí subido no sé cómo pero no tengo unidad como subió aquí pero antiguamente sí que se subía a esta zona aquí pero ya no ya no se ya no se suele no sé pues creo que al medio no se puede subir ya y aquí me parece que tampoco se puede subir que no han capado eso entonces se podía subir por aquí y por esta rampita de aquí pero ya no alguna pregunta yo veo de esto vale pues han preguntado por ahí por provincia por el ¿lo tienes? creo que sí espera mapa puteante mapa merdoso y asqueroso averronchado conqueror conqueror si lo tengo para mí es el mapa que más difícil es entrarle a un tío que está en base 1 defendiéndolo ¿sabrá? privado yo a ver es como ese chapote es el mapa defensivo por excelencia el mapa de los blinds que otro por excelencia vale a ver vamos a explicar el ataque sobre todo que siempre parece que la parte de atacando desde base 2 a base 1 la que siempre cuesta un poco más nosotros tenemos varias tácticas una robada carna y otra nuestra propia de locos bueno tenemos 3 tácticas realmente como a ver una de ellas consistía recuerdo explicarme y mantenme aquí a raya un poquito se habrá miedo un mariano pero creo si no me equivoco mal que mandábamos medios a estas casas de aquí a las casas que estoy marcando y uno a la rampa que hay aquí vale que tenía que pasar pegadito bueno ahí no perdón eso es abajo era pegadito por aquí a la rampa de aquí esa exactamente otro aquí otro aquí otro aquí y se ponía un 1390 un 1390 ahí exactamente un 1390 en esta de aquí para espotearte esta parte jugamos con dos casacarro que disparamos aquí o 2357 y bajamos abajo y ese 7 o hice 4 a las casas de aquí bueno a esta no perdón eran tres a estas tres vale con las conquerors trabajando desde la parte de aquí habíamos probado alguna vez a meter artillería bachat para matar a su artillería o machacar los tanques que tengan aquí si el equipo enemigo hace esto meter tanca aquí si te compensa meter una artillería rápido que venga aquí y puedas disparar a esta parte vale para trabajarla allí pues el tío este por proximidad si no es por aquí o es por abajo te puedes potear lo que ellos meten en esta parte y trabajarle todo desde allí esta es la táctica digamos de ataque pero defensiva que te permite con los medios puestos como los tengo marcados saliendo haciendo 6 scrapping de las calles esta vale teniendo ahí E50M sobre todo usado mucho teniendo 362 que puedan disparar vale con lo que el 1390 vas poteando vosotros vais trabajando allí con las concretas tirando blitzhot detrás de las casas a los arbustos a todas las partes trabajar lenta lenta lentamente a la hora de atacar lo que hacíamos era cogíamos los dos casacarro que teníamos aquí los traíamos con esta gente y presionamos pegado a esta parte los medios de aquí cubrían a esos pesados hasta que llegaban aquí vale les iban ayudando allí y una vez que nuestros pesados llegaban aquí los medios normalmente tiramos o por la rampita de aquí o para abajo para intentar coger esta parte problema que tuvimos con esta táctica cuando ya la gente empezó a aprender a pararla es que metían mucho IS-7 aquí vale jugaban con mucho IS-7 aquí y mucho tanque cubriendo esta parte entonces cuando nosotros bajamos abajo nos reventaban los IS-7 nos costaba la vida matarlos entonces decidimos jugar un poco más agresivo quitando artillerías y jugando a impedir a que el equipo enemigo llegara a coger esta posición ¿cómo hacíamos eso? jugando full medios una de las tácticas era 15 medios y la idea era con esa táctica mandar a un par de medios que vinieran lo mismo aquí para disparar en esta posición de aquí a la gente que se ponía aquí y el resto de medios bajaban por el camino más rápido ¿vale? pasando por aquí y pasando por aquí a evitar a que esta gente entrara aquí o sea entrar aquí rápido matar los que tuvieran aquí abajo y reventar los que tuvieran aquí intentar impedir que ellos llegaran allí una vez que cogemos cobertura de las casas de aquí ¿vale? con esta gente nipeando arriba intentamos ir ya avanzando por esta parte problema de esta táctica que hay que hacerla muy muy bien y fallar muy poco porque te la juegas te tiras en medio de un berengeral con todo el equipo enemigo disparándote de aquí y de aquí y de aquí y tienes que ser muy rápido para evitar que se te metan tanques aquí hay que ser muy rápido al eliminar estos y luego ir a por ellos a meternos aquí claro porque tanque a tanque contra IS7 como solo muestran torreta no puedes snipear desde las casas y seguir a por ellos parece una chorrada pero es que es un mapa es tan pequeñito que lo espoteas todo entonces o juegas pasivo jugando mucho con estas casas y controlando esta parte para que no te molesten desde aquí estos tanques están mirando aquí que no les molesten esta gente están mirando así y esto es para acá o te la juegas del tirón a meterte rápido aquí eliminar con hecho mariano rápido esto y luego eliminar rápido esto una vez que has controlado eso con lo que te queda vivo desde aquí este par de tanques los pusimos para controlar que no nos molestaron de dos balcones de aquí esos dos tíos disparando de allí te cubren el culo el problema es que cuando te metías aquí esta gente te disparaban por detrás esto se mete en los otros tanques que te pueden cubrir un par de 50M o un par de Leopar que puedan cubrir desde allí y carretera la otra opción es lo mismo pero con pesados el problema de los pesados es que llegan más lentos tienen más chapa aquí es verdad pero llegan mucho más lento ya decidís lo que queráis pero es un par que o lo jugáis muy muy defensivo con mucha paciencia como ha dicho Mariano con el 13-90 está aquí y es muy importante eso el 13-90 un chafi un tanque que tenga mucho camuflaje y que pueda que tenga buena visión o lo jugáis muy agresivo ¿vale? y sabiendo los arbustos donde suelen estar la gente que es uno este otro este otro este otro este otro este y muchos blinkshot sin parar y blinkshot a todos esos arbustos y las artis lo primero que tienen que hacer es intentar matar la suerte y que o está aquí o está aquí no puede estar en ningún sitio no hay más exactamente ya os decimos que yo he jugado esto me partireando blinks con los tanques de aquí y de estar disparando y de repente matar una artillería o matar un cazacarro que no se ha explotado en toda la partida ¿vale? disparando, disparando disparando se matan cosas es la base la base 1 es verdad muy fácil de defender pero la ventaja que tiene la base 2 es que tienes todas estas casas de aquí que es haciendo 6 crappy con los medios con buen camuflaje y el ligero por delante te da una ventaja enorme sobre todas las posiciones de aquí ¿vale? es trabajarlo con mucha mucha paciencia un mapa muy fastidioso de hacer pero que se hace bien y desde la base 1 para mí la mejor táctica que hemos hecho siempre es mandar medios un par de medios tres a esta parte de aquí con una artillería en todo caso si la quieren mandar aquí para poder trabajar de esta parte que yo no soy muy partidario de esa artillería y el resto del equipo mandarlo fuerte a estas casas de aquí si quieres jugar defensivo y si no quieres jugar defensivo la mejor táctica que hemos hecho siempre nosotros es bajar con el equipo a full por aquí todos pesados ¿vale? y ese 7 y ese 7 por esa zona a pillón sin parar ¿vale? te vienes para acá pasas por esta parte cuidado con el bache que hay aquí te vienes por aquí te pegas a la pared aquí y avanzas ¿por qué te pegas a la pared? porque no te van a poder dar desde aquí te colocas un grupo de 3, 4 medios que te pueden cubrir desde aquí disparando para allá y disparando para acá y cuando ha llegado aquí a sus pesados ya solo tienes que subir para arriba un poquito presionar a lo que hay aquí y puedes meter en un tanque y captura para obligarles a ellos a tener que bajar ¿vale? es la mejor táctica para atacar desde base 1 que yo he visto en este mapa y no tengo yo tengo una sugerencia dígame el porte mira yo quería decirte que tu novia está ahí escuchándote y le digas que te traigo una cerveza un vasito de agua está con el portátil en la cama ya pasando bien dice que sí vamos que enseguida que te va a quedar seco muchacho viene a pegarme por tu culpa no pero hombre me ha levantado de la cama ah mira me pregunta que si quiero algo coño amor te quiero así nada me va para la cocinita paso esta mosca hay hombre después de la parte algunas dudas de provincia normalmente si hacemos un push por aquí normalmente cuando hay tanques aquí no intentes ir a los tanques a estos porque si no los van a frir los de aquí tenéis que ir a lo máximo aquí para intentar disparar a estos y si hay tanques aquí lo mismo si esa parte se me había olvidado lo que ha comentado Mariano hay que coger las posiciones y olvidarnos de momento de eso ya les pegamos después cuando coge las posiciones y siempre he pegado ahí a la loma ¿no? si siempre he pegado aquí de todas formas no sé en qué batalla quiero recordar que que estando por esta zona no sé por qué pero no llegamos hasta el fondo de aquí tiene tiros las conqueros si la colocan aquí las suyas quiero recordar justo detrás de esta casa puede haber tiros posiblemente o sea que hay que llegar por lo menos a esta zona de aquí normalmente el equipo contrario lo que hacen es tirarse por aquí y lo que hay aquí intentar aguantar y lo que hay aquí intentar aguantar bueno ¿queda algún mapa más? como queda ya depende yo creo que ya lo hemos visto el trato ya depende de eso de la gente yo creo que ya ha llevado más de dos horas si de todas formas digo si se os ha quedado algún mapa en el tintero ya por privado si queréis otro día y ya una última pregunta aquí a uno y a cero poco tienen mucha utilidad ¿no? no, nada a uno tiene un grandioso problema que tienes que hacer todo este caminito y no llegas y a cero tampoco ¿vale? no se puede llegar a cero no, a cero a cero ya, ya bueno, no, pero tampoco a cero ni a uno no te preocupes antes se me andaba a cero ¿estáis en provincia? sí en a cero sí bueno a lo mejor no es a cero es de cero sí, pero hay un leopard no lo ven desde ningún lado y tiene elevación de cañón suficiente como para snipear tranquilo sí, pero solo puede coger tiro de lo que hay aquí y si asoman mucho por este lado que normalmente eso suena asomar por el otro lado es uno que cubre y que mira claro pero un leopard es por la elevación porque estás muy arriba y es lo único que te vale realmente sí, ya te digo y tiene que ser solo por si ellos se asoman por el lado derecho que no suele pasar que se suelen asomar más por el otro lado para disparar a lo que tú tienes por aquí un TD en BS1 ha dicho BS1 posiblemente podría ser 2 y 8 ¿no? tiene más elevación yo no me sigo ahí de poner un TD el leopard tiene mejor tiene mejor mejor campo el problema del TD el problema del TD es que si tú quieres disparar a un sitio disparas y si te giras para disparar más a la izquierda la manta se te va y no te vale pero el leopard al tener la torreta tú disparas nosotros lo usábamos para el leopard todo el rato disparando a posibles sitios hace todo el rato sí, pero que ahí ya te juegas con el WT de Tier 9 que nos lo metieron en una Glangor y nos jodió mucho 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 sí, lo ponían aquí creo que era en este sitio no tiene elevación el E4 no tiene elevación de cañón y no era no no se pintaba es que justo en F1 hay una pequeña vaguada efectivamente con el DPM que tiene uff luego como curiosidad si queréis por la zona de J9 te puedes bajar normalmente te rompes las cadenas siempre sí, claro puedes bajar y coger por detrás claro tiraba un bache por aquí ya está o se asomaba aquí para pintar y demás eso ya lo he comentado eso tiene una pega y es que tú lo sacas para pintar al enemigo pero tú de ahí no sales tú mueres y no puedes ni pintarlo muchas veces si ellos tienen un tanque aquí abajo ya solo puedes pintar por proximidad lo que tiene ahí abajo ya no puedes ni moverlo de ahí y además ellos pueden ir a por ti porque ellos pueden subir y a por ti luego volver eso merecía la pena antes cuando no podías meter tanques ahí el enemigo no tenía esa posición controlada pero ya no merecía la pena porque casi siempre ponen algún tanque aquí y te lo nipean desde arriba lo que todos son porque además te mantienen espoteado constantemente que es que no no merece la pena poner ningún tanque para eso está el tanque este de aquí en la casa en la de arriba exactamente que espotea por proximidad lo de abajo de vez en cuando y puede espotear lo de arriba también y está este tanque está aquí por dos razones para eso y para distraer que piensen que es el que está pintando y no el el 1390 el 1390 exactamente bueno pues a mí de mapas que tenía apuntado en la lista y eso aparte de Río Arena era Río Arena Himeldor Enns Morobanka y Malinovka si alguno queréis verlo por privado o hacedme una extensión un día Sabran y yo explicando esos mapas yo ya si no tenéis más dudas si vais a hacer una extensión avisad a los alumnos no yo como como veáis ya se ha hecho un poco larga también me gustaría cenar y que mi novia no me abandone y eso ya como como Sabran diga me gustaría la verdad que ya hemos explicado tantos mapas también algún día si no termina esos cinco mapas ya he traído la cerveza al final si si se pueden terminar pero yo creo que por hoy ya llevamos cerca de dos horas y media casi tres horas bueno si dos horas y media madre mía tres horas de teoría que yo como digo se me quedan esos mapas y mires que serían los mapas que casi que tenemos buenas que además son los mapas que precisamente que hemos trabajado hemos explicado muchos mapas que no trabajamos y eso es un mapa que si tenemos táctica muy comprobada que se funcione podríamos explicar después de esos mapas la gestión cosas que por ejemplo hago yo por ejemplo subir vídeos para de de guardar cosas en el google drive cosas que igual no saben una sola no de momento terminamos son doce me lo dijeron que eran doce y terminamos aquí yo creo que ha quedado la academia bastante completa han sido doce elecciones y se puede ampliar como dice Kai juntar cuando podamos otra vez otro viernes y hacerlo al fin y al cabo quien pueda venir puede venir y preguntar y si no se queda siempre grabado y se puede versionar cuando queda yo lo digo ya porque ya que hemos echado hemos visto tantos mapas y eso me apetecería terminar hoy no porque de verdad estoy ya tengo la boya reventa pero me gustaría poder ya terminar los mapas ya que estamos si os parece bien si no otro día como he dicho sabran que da otro día o los que tengáis dudas sobre esos mapas me preguntáis por privado otro día más tranquilo y lo vemos o hacemos sabran y yo un vídeo como queráis serían estos mapas que además que precisamente Edu sabran lo pueden decir es que esos mapas tenemos táctica preparada para arriba y para abajo y son los que hemos trabajado los últimos meses que los tenemos muy muy currados esos mapas y me gustaría compartirlos también después de los 11.20 horas del día no 10.20 horas del día allí ahí arriba con estos mapas es que bueno Jimendor es Burobank Marinovka bueno Río Arena y Mina que son nuestros clásicos por eso que me gustaría compartirlo que ahí sí tenemos muchos truquitos muchas variaciones y muchas cosas pero que ya explicarlo ahora sería hora y media más que me explota la cabeza bueno y ahí lo que ha dicho Mariano gestión del clan y papeles que se van a hacer pero bueno eso da para otra clase de dos horas y creo que ya acá ya la montatura tan compañía diriges tú hombre sí hombre ya me corta me corta lo luego aparte de que tengo una cuenta del juego con 7000 créditos que no doy ni madre bueno pues hasta aquí llega la lección de hoy y hasta aquí llega la academia de tanquistas yo igualmente quiero añadir una cosa sabrán que igualmente que hemos hecho toda la academia esta lo digo ya para toda la gente que va al streaming cualquier duda que tengáis nosotros siempre estamos abiertos venías al TS que es abierta a todo el mundo preguntáis os atendemos siempre si yo estoy yo está Edu está Sabran estar a Mobius que no somos ogro y que cualquier duda tanto gente de la academia como gente de fuera venís y preguntarla y compartiremos tácticas siempre lo hemos hecho vídeos, replay lo que haga falta ¿vale? es mentira sí que es un ogro si no mirad los negativos del foro he recuperado los negativos no, pero en serio mira el chapote que ha estado chavo Morty cuando estaba en Nibi o el chapote cuando estaba en Bex lo saben que siempre hemos tenido las puertas abiertas a todo el mundo que ha querido preguntar que nunca lo hemos dicho a nadie absolutamente cierto que todo lo que se ha hablado en la academia se puede reablar con gente privada o con cualquier duda que tenga mientras la novia deje que esa parte ya no depende de mí bueno Sabran dejo de hacer tu despedida no, ya despedirme y decir eso que seguramente bueno muchas gracias Sabran bueno pero Sabran que está vivo porque hoy no ha hablado yo me lo he pasado hoy muy bien ha sido la lección que mejor me lo he pasado algún par de momentos de cabeceo que he tomado una panzer cola y una waffenburger mientras bueno todo esto todo esto está bien porque hemos enseñado las prácticas a Sabran ahora puedes dirigir eso es verdad pero eso yo decir eso que se acaba se puede ampliar para terminar un poquito estamos bonito pero bueno oficialmente ya está acabada le voy a decir también que se van a hacer más no sé si serán de este estilo pero yo soy el encargado de ahora dijéramos de instruir a la gente en el foro y ya me han dicho que tengo que hacer más cuando se va a hacer no lo sé cuando me apetezca para empezar y cuando salga una idea buena o quizás se repita exactamente lo mismo mejorando lo posible ya que es la primera edición puedo decir que a mí me ha gustado mucho y me lo he pasado bien ya haré una despedida más formal en el foro en el hilo y bueno espero que vosotros lo habéis disfrutado bastante y lo más importante es que hayáis aprendido algo por lo menos no sé si Mariano que es el que ha estado casi siempre conmigo aquí por decir siempre tiene algo que decir o añadir pues nada espero que os haya gustado que habéis aprendido mucho y que esto no significa que se ha acabado que se puede aprender más yo aprendo también sobre todo Mariano que no juega al juego y está aquí precisamente por esto para esto yo quería añadir una cosa que hablé el otro día con Sabran que me he quedado con muchas ganas de hacer acorazadas con vosotros ya fuera de la de la academia y eso pero a ver si podemos reunirnos que da por algún día para jugar acorazadas la gente de la academia y practicar todo lo que hemos visto hemos visto muchas cosas y no hemos jugado realmente nunca acorazadas para probarlas y Sabran la podría ir en plan Odor Night acorazadas ¿no? ¿sabran? hacer perfectamente que sea en septiembre aunque sea muy tarde pero se puede hacer por lo menos un par de noches estaría bien yo me apunto yo lo poquito que he estado me he encantado chicos de verdad no pasa lo que antes y hasta he aprendido algunas cositas que me había explicado y de Mariano siempre se aprende cosas increíble lo conozco de hace traño pero siempre aprendo cosas no pues son bobadas realmente bueno pues no se aprende pero son bobadas cuando acumulan muchas bobadas tienes una táctica Mariano si si hombre la verdad es que yo en mi caso a ver me habéis abierto mucho los ojos por decirlo de una manera ¿no? yo jugaba este juego por jugar no prácticamente sin interés y gracias a la academia le he cogido otro lo veo desde otro lado y lo que me queda sorprendísimo bueno sorprendido ya lo dije en varias lecciones la cantidad de información que manejáis y sobre todo Mariano te conoce hasta el mismo detalle de cualquier mapa o de cualquier tanque es alucinante y sobre todo gracias gracias por vuestro tiempo de nada gracias a ustedes por escucharnos a mi y aguantarnos aquí bueno nosotros nos hemos elegido vosotros a nosotros no ¿no? o sea que estamos porque queremos y no porque nos apetece queremos aprender y queremos saber cosas nuevas bueno y decir que igual que los alumnos bueno he interrumpido ya que ahora me parece que iba a decir algo bueno voy a decir que los alumnos pues ya les sabéis lo que hacían mucho también voy a decir que no sé Mariano pero yo por lo menos en Youtube estoy recibiendo siempre muchos agradecimientos por privado sobre todo en el juego de gente que agradece mucho estas lecciones y comentarios de que han aprendido mucho yo creo que ha sido también todo un acierto grabar las lecciones y colgarlas en Youtube y que quede como un tutorial en vivo o por lo menos que se note que está esa información porque está la wiki de World of Times en inglés pero yo creo que es muy duro ponerse y ponerte a leer ahí datos y datos y datos y para qué sirve ese dato si no te lo dicen esto sirve para esto lo que es el cuadrado de renderizado y demás conceptos por ejemplo creo que ahí ha tenido también una gran repercusión creo que se ha agradecido mucho debo decir que creo ahora mismo ojo que creo que hay vídeos míos de academia que llegan a casi a las 4.000 reproducciones me parece recordar entonces estamos diciendo que está mucha gente por lo menos interesada se agradece en ese sentido aquí y al otro lado del charco sí, sí, sí es que ese es el problema que yo ahora mismo yo otro proyecto que tengo y sabéis que estoy haciendo que son los streaming nocturnos para quitar falsos mitos de que la gente que tiene buenas estadísticas yo tampoco que me salgan estadísticas soy normalito bien pues que usamos hack que siempre tiramos oro que que no que campeamos mucho que bueno pues yo creo que hombre si se tira oro pues se tira oro sí, pero pero Mariano se refieren ya, pero que se refieren de que si no tiramos oro no hacemos daño o sea decirte que yo no me refiero a eso de que si se tira oro se tira oro no voy a negar pero que la gente como en estadísticas solo sabe tirar oro y yo creo que con estos streaming y con la academia tal hemos demostrado que que por lo menos los jugadores que yo me considero como Mariano Kai y todos estos que llevamos más de 3 años aquí somos jugadores de la vieja escuela que no hemos conocido las balas premium por créditos desde el principio pues tenemos otro espíritu no somos fáciles de tirar oro la situación nos requiere sí pero que nosotros apuntamos y buscamos como he dicho datos saber puntos débiles y manera de disparar que han hecho que mucha gente se piense mucho de que se puede llegar a ser un jugador bueno no excelente pero que sugera un jugador bueno con con jugando tampoco de una manera fuera de serie ni abusando del campeón ni abusando de de tener que estar echándole dinero al juego sino la base de de saber jugar bueno y yo creo que yo es por eso he hecho esto y por eso estoy metido ahora mismo en esto bueno ya que te he interrumpido no yo solo quería decir que bueno hemos aprendido bastante seguiremos mejorando y compartir con los compañeros de nuestro clan también los conocimientos y ya está pues como dice Jack que esto no quede aquí por lo menos que llegue a alguien por lo menos a alguien más nadie más tiene que decir pues cortaremos cortamos ya que llevamos un buen rato bueno nos vemos en las siguientes extraoficiales o en acorazadas un saludo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego